Cadefi les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. Cadefi les da la máscara. Cadefi les da la máscara. Gracias a ti, Juan Carlos. Es un placer nuevamente estar compartiendo el foro aquí contigo en este programa y pues gracias por tenerme nuevamente aquí en tu programa. Al contrario, para mí es un placer nuevamente tener a ambas y pues qué mejor que tocar este tema de acuerdos conclusivos y la PRODECON. Dentro del proceso inclusive doctrinal como tal, hay una parte en donde se establece que hay una solución de conflictos previo a llegar a un tema de litigio. Y con esa entrada quiero darle la más cordial bienvenida también a nuestros amigos porque es importante que conozcamos el proceso general de que podemos antes de llegar a un proceso de litigio, posiblemente a un proceso de controversia, que existen acuerdos en donde podemos llegar con la propia autoridad y qué mejor que se puedan solucionar previo a esto. Pero muchas veces no sabemos cómo llegar a este proceso como tal. Para eso me gustaría abrir boca justamente con ese comentario es qué es la PRODECON y para qué nos está sirviendo hoy justamente ese proceso de cómo esta institución es mi estimada Alería. De acuerdos conclusivos. Pues fíjate, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente a grosso modo o como una naturaleza en la que podamos ubicarla es un organismo autónomo descentralizado que propiamente a lo que está y para que nos quede como una idea muy clara es justamente para la defensa del contribuyente. Sin embargo, dentro de la estructura que tiene, dentro de las funciones que tiene la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en particular, la de acuerdos conclusivos, sí se distingue un tanto la naturaleza que ahorita les comentaba como defensor del contribuyente. Y esto lo comento porque me pasaba mucho que de repente en las pláticas era oye, pero es que en el acuerdo conclusivo no me están defendiendo. Efectivamente, en el acuerdo conclusivo PRODECON no funge como defensor a diferencia de los otros servicios con los que cuenta. Funge como un intermediario. Como un facilitador, digamos, dentro de esa negociación. Entonces es importante acotar, digamos, que lo que es el acuerdo conclusivo, incluso esa facultad, no surge desde que nace la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, sino que se le da esa atribución con la reforma de 2014 en Código Fiscal de la Federación. Y esto tiene un porqué. A lo mejor me voy a meter ahí con el tema ya de antecedente, pero creo que es importante que se entienda justamente la naturaleza y a qué se aboque el acuerdo conclusivo, pues que es justo el tema que nos aboca el día de hoy. Claro. La PRODECON, dentro de las facultades que tiene una que se considera como una de las perlas de la corona, es el procedimiento de queja, que es donde funge como tal como el ombudsman fiscal, como el defensor de los derechos del contribuyente. Entonces, este ya es un mecanismo alternativo que permite de alguna manera solucionar conflictos o buscar alternativas de solución. Sin embargo, era el abanico muy, muy amplio de las problemáticas que atendía. ¿Y qué es lo que pasaba? Que en el procedimiento de queja se estaba quedando corto ya para atender las problemáticas que había exclusivamente en facultades de fiscalización. ¿Por qué? Porque acudía un contribuyente y en la práctica lo que decía es, oye, yo ya aporté todos mis elementos de prueba en la visita domiciliaria, toda la información y la autoridad no la está valorando debidamente. Entonces, en el procedimiento de queja se le puede requerir un informe a la autoridad, se le requería y le decíamos, oye, autoridad, ¿qué valoración estás haciendo? ¿Qué consideraciones tienes de esta documentación? ¿Por qué no está siendo suficiente? Y la respuesta, porque es un plazo de tres días que tiene la autoridad en el procedimiento de queja para contestar, básicamente era, ¿sabes qué? Yo estoy en tiempo de hacer la valoración y en todo caso, el análisis final lo va a saber, pues, cuando concluya, en la resolución. Pues sí, pero cuando concluya, con la resolución que pasaba, que ya teníamos una determinante de crédito. Entonces, era un escenario completamente distinto el estar dentro de facultades a cuando ya teníamos una determinante de crédito con todas las complicaciones que se generan. ¿Qué es lo que pasa? Que se advierte la necesidad, y no nada más por parte de PRODECON, sino fue una necesidad incluso que también advirtió el propio servicio de administración tributaria, de decir, oye, pues, ¿qué tanto estoy ganando ya en litigio los créditos? ¿Realmente cuándo estoy recaudando después de cuánto tiempo de estar en litigio? Y por otra parte, desde la perspectiva de PRODECON fue, ¿qué consideración hay en una situación tan sensible para el contribuyente de que realmente se solucione ese conflicto con la autoridad? Entonces, es como tal que dentro de ese análisis, pues, surge esta figura del acuerdo conclusivo, que de hecho toma muchos de los puntos del procedimiento de queja, como esas reuniones que hay con la autoridad, el solicitarle el informe, pero con otras adiciones, otros beneficios adicionales, que realmente buscan que dentro de este procedimiento, que va exclusivamente para solucionar conflictos dentro de facultades de comprobación, realmente se logre ese objetivo. Entonces, eso es básicamente como el antecedente y la naturaleza y el papel como tal que funge PRODECON en los acuerdos conclusivos. Perfecto. Pues, muy bien. Yo creo que ya nos hiciste un panorama general justamente sobre este antecedente, el por qué se genera el tema del acuerdo conclusivo. Sin embargo, creo que uno de los problemas principalmente que hemos tenido al poder justamente ejecutar estos acuerdos conclusivos es el desconocimiento, ¿no? Y eso sucede porque no sabemos qué hacer o cómo iniciar justamente ese proceso, doctora. Dentro de ese procedimiento, para podernos acercar a generar justamente el acuerdo conclusivo, ¿cuál es su experiencia o contra qué se ha topado al poder iniciar justamente este tema de solicitar un acuerdo conclusivo? Fíjate, Juan Carlos, que en la práctica el contribuyente primero desconoce las facultades que tiene la PRODECON y conoce las etapas y los tiempos para poder llevar a cabo un acuerdo conclusivo, ¿no? Y obvio, pues el contribuyente no es el experto, nosotros somos los expertos. Y en esa tesitura, bueno, pues tenemos que explicarle al contribuyente en dónde cabe, ¿no? Porque pues PRODECON, digo, sus plazos son distintos a los nuestros del contribuyente. Él dice, bueno, pues tú puedes meter un acuerdo conclusivo incluso cuando tengas la resolución. Sin embargo, yo desde mi experiencia y de acuerdo a los que he llevado, que han sido unos 20 seguramente, en los últimos años es ya muy recurrente que uno como asesor le diga al contribuyente, mira, tienes esta alternativa y en tal momento, ¿no? Yo desde mi punto de vista veo que es una forma de ofrecer pruebas, ¿no? En la última parcial o en el oficio de observaciones. Es donde yo siempre lo meto. ¿Por qué? Porque justamente es donde ellos ya revisaron, donde tienes 20 días para ofrecer las pruebas de los hechos o omisiones encontrados durante el desarrollo de la visita o durante el desarrollo de la revisión de gabinete. Y lo único que tenemos que hacer es saber en qué momento meterlo. Porque si lo meto el último día, pues el día que ya me concluye, que ya concluya el acuerdo conclusivo, pues sucede que voy a tener un día nada más para separar lo que me aceptaron y lo que no me aceptaron, ¿no? Entonces, muchas veces uno va adquiriendo esas formas, esas etapas y dicen, mira, el momento oportuno de meterlo es entre el día 10 y el día 12. ¿Por qué? Porque en esos plazos tú todavía tienes una holgadura. Sí, claro. Para poder determinar esa parte que si tú no logras llegar a un buen acuerdo conclusivo, a un buen entendido con la autoridad, pues en ese sentido alcanzas todavía a discernir la parte que te aceptaron y la parte que no te aceptaron. Porque este acuerdo conclusivo, pues es un paliativo precisamente entre la controversia, entre la autoridad y el contribuyente, ¿no? Si no logro un consenso, pues todavía me queda la parte de continuar la contestación de mi oficio de observaciones o de mi última parcial. Y en su caso, si no me valoraron las pruebas suficientes, pues puedo adherirme a un segundo acuerdo conclusivo. Ok. Que es interesante eso. Digo, ahí ahorita nos van a explicar durante el proceso si solamente se puede requerir un acuerdo conclusivo o sobre ese mismo se podrán solicitar algunos otros alternos como tal, ¿no? Bueno, y ya para entrar justamente en la materia, ya platicamos un poquito sobre el antecedente, un poquito sobre qué nos encontramos a la hora de entrar a solicitar un acuerdo conclusivo. ¿Y qué es un acuerdo conclusivo, maestra Lerida? Digo, ya nos anticipamos un tanto a cómo se da este trámite, ¿no? Pero para que quede totalmente claro, es un mecanismo alternativo de solución de controversias dirigido exclusivamente a que se solucionen justo esos conflictos que se dan dentro de una auditoría, dentro de facultades de comprobación, visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión electrónica o incluso, conforme a la regla 623, me parece, de las reglas generales de comercio exterior, tratándose de procedimiento administrativo en materia aduanera, siempre y cuando este derive de una visita domiciliaria. O sea, si tenemos un PAMA que derivó de una verificación de mercancía en transporte, no es procedente, solamente si deriva de visita domiciliaria. Entonces, en estos casos, justamente, es como nos puede servir como tal este mecanismo alternativo. Y ahorita, retomando un tanto lo que comentaba la doctora, reiterar, la verdad es que es un procedimiento que, a diferencia de los otros, a mi juicio, es sí o sí el contribuyente tiene que ir acompañado de un asesor particular. O sea, a diferencia del procedimiento de queja, del de representación legal, que incluso en el de representación legal no debe de contar con un abogado para que sea procedente el servicio o el de asesoría, donde PRODECON lo lleva de la mano y le explica de pe a pa qué es lo que tiene que hacer, en el acuerdo conclusivo no, justo por el papel que tiene PRODECON como intermediario, tiene que ser imparcial. Entonces, ahí, como se ven temas básicamente sustanciales, es decir, en un procedimiento de queja, tú no vas a dirimir como parte de la controversia, oye, el visitador no se identificó, o no me dejaron el citatorio, no está debidamente circunstanciado. Los temas de forma no son parte de un acuerdo conclusivo. Siempre van a ser temas de fondo. Y el fondo es técnico. Entonces, tienes que llevar a un asesor que realmente conozca justamente en la parte técnica, que conozca del procedimiento de acuerdo conclusivo, porque ahorita bien comentaba la doctora. O sea, hay que saber explotar el acuerdo conclusivo. Saber realmente cómo llevar el trámite. El tema de los plazos también es bien importante. Ahorita lo vamos a comentar más adelante. Incluso también lo que comentaba de, oye, puedo presentar un segundo acuerdo conclusivo. No perdamos de vista también que el tema de reforma para este año, pues ya le va poniendo como ganchitos de alguna manera al acuerdo conclusivo, donde pues se va limitando a lo mejor un tanto esta figura. Entonces, saber, justo tener como la experiencia de cómo podemos sacarle provecho al acuerdo conclusivo. Así es que yo creo que aquí lo importante va a ser justamente esa parte técnica donde poderla aplicar, que me imagino que va a ser más bien en el tema contable. Digo, ya antes de entrar a cámaras, nos platicaba hoy una experiencia con el tema de unas T de mayor, que justamente fue como pudo discernir de alguna forma esa parte con la PRODECON. Pero, bueno, retomando ahí un poco, ¿cuál sería el procedimiento regular para poder llegar al acuerdo conclusivo? O, bueno, primero que nada, quisiera saber, ya nos comentaban que son facultades de comprobación, la visita domiciliaria, el tema del PAMA, como bien comentabas. Y en caso de que en alguna de estas no caiga, ¿podría yo solicitar algún acuerdo conclusivo? Digo, se me ocurre, por ejemplo, que deba impuestos posiblemente de un periodo considerable y que la autoridad me esté requiriendo cierta información. ¿Yo podría solicitar un acuerdo conclusivo como tal? ¿O tendría que esperar forzosamente las facultades de comprobación? Forzosamente hay que esperarlas. Y qué bueno que lo comentas porque me ha tocado escuchar en varias charlas donde se platica del acuerdo conclusivo o incluso se platica de otros temas, ¿no? De cartas de invitación, de multas, de requerimientos. Este año que hubo ahí un programa muy intenso en cuanto a emisión de requerimientos y multas, me tocaba escuchar en programas de capacitación donde decían, ah, bueno, si ya te multaron, solicita el acuerdo conclusivo. No. O sea, sí es uno de los beneficios el tema de la reducción y a lo mejor por ahí viene la confusión, pero siempre y cuando esas multas estén vinculadas con la auditoría. Si no hay un proceso de fiscalización, si no tenemos visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión electrónica o un PAMA vinculado con una visita domiciliaria, no va a proceder el acuerdo conclusivo. Ok, que es importante. ¿Quiere comentar algo? Sí, de hecho, aunando a la plática que de ahorita acaba de comentar la maestra, los acuerdos conclusivos de entrada, pues hay que hacer los antecedentes y hay que dar todos los elementos, ¿no? Y hay que fundamentarlo de acuerdo al 69-C de código, ¿no? Claro. O sea, eso es de entrada. Segunda, es generar todos los antecedentes que se fueron dando durante el desarrollo de la visita, ¿no? O de la revisión de gabinete o la facultad de comprobación, ¿no? Y la otra es que hay que aportar todas las pruebas, ¿no? Y empieza la controversia entre la autoridad, la PRODECON y el contribuyente, ¿no? Así que somos los envíos especiales los tres y uno jala para un lado, otro jala para el otro. Y de esa forma, pues se va dando el desarrollo de ese acuerdo conclusivo. De hecho, la autoridad, en el momento que tú lo envías, lo puedes enviar de forma electrónica o presencial en las oficinas. Ok. Y tiene que ser antes de las 5 de la tarde porque suspenden justamente los plazos a las 5 de la tarde. Se le notifica a la autoridad y en ese momento se suspende el plazo. Entonces, hay que saberle al teje y maneje de el momento, los horarios, las pruebas, incluso el proceso, ¿no? De que independientemente que ya lo metí, ya se ingresó, ya estamos en proceso. Ellos tienen 5 días, si mal no recuerdo, para justamente admitirlo. Ok. Y una vez que lo admite, pues ya nos asignan un folio, un número de acuerdo conclusivo y todavía podemos aportar pruebas. Entonces, es todo un mecanismo, pero pues hay que estudiarle, hay que irle buscando, agarrando el sabor, dónde está lo divertido de un acuerdo conclusivo. Claro. Antes de pasar al procedimiento, me gustaría, por la experiencia que traen ambas, que nos den algunos ejemplos de acuerdos conclusivos que se han ejecutado para que todos nuestros amigos, obviamente derivado de eso, puedan hacer preguntas y que los invito justamente a que hagan esas preguntas porque creo que es un área que no hemos explotado, tanto contadores como abogados, y que obviamente nos siguen mucho por parte de la capacidad de contadores y abogados, y que puede ser un nicho de negocio, inclusive para poder cerrar propiamente antes la auditoría, como bien ya lo comentaban ustedes. Entonces, si me gusta cualquiera de las dos, comentar algún tipo de experiencia sobre algunas situaciones de acuerdo conclusivo, digo, nos comentaba usted el de las gazoneras, maestra, no sé si quiera comentarlo, compartirlo o algún otro. Sí, bueno, mira, me acuerdo que la primera ocasión que ingresé a un acuerdo conclusivo era una controversia de dos cuentas entre deudores y acreedores, justamente derivados de una tarjeta de crédito. El empresario compraba cosas de su empresa con su tarjeta de crédito. Entonces, bueno, pues compraba las mercancías, ingresaban a la almacén, se hacía todo el procedimiento interno, y obvio, al final del mes la empresa le enviaba el cheque o la transferencia a la tarjeta de crédito, entonces generaba entre un acreedor que era la cuenta bancaria de la tarjeta de crédito y por el otro lado el deudor. Entonces, él era deudor, pero después era acreedor y se cruzaba la deuda con el pago, y bueno, pues teníamos una controversia en ese momento de 5 millones de pesos. Entonces, bueno, pues durante el desarrollo de la visita domiciliaria se les dieron las pruebas, los elementos, los contratos de las tarjetas y todas las pruebas necesarias para poderlo desvirtuar. Estos se encapricharon porque fue técnicamente un capricho a no querer aceptar ni reconocer la forma en que, como se había generado la situación, y lo terminamos curiosamente con dos esquemas de mayor. El del deudor, el del acreedor, es por qué se carga un deudor, por qué se abona un deudor, por qué se carga un acreedor, por qué se abona un deudor, y fue una... Esa experiencia fue muy divertida porque le empiezas tú a agarrar sabor y dices, bueno, esto fue tan sencillo que Prodecon interviniera y fuera el árbitro como en el fútbol, justamente de decir, sí, tienes razón, sí, porque el deudor sale aquí y sale del otro lado, y en qué momento se enlazan. A mí ese acuerdo conclusivo, aparte que fue durante la pandemia, un poquito antes de la pandemia, me tocó al final de la pandemia, fue muy divertido, y tan divertido que logramos en una... Llevamos dos mesas de trabajo y en una de ellas, en un PowerPoint, ilustramos justamente los esquemas, y en otro PowerPoint fuimos viendo el secuencial de los cargos y los abonos. Entonces, justamente al terminar la mesa de trabajo, pues terminaron aceptando que efectivamente tenía yo razón, y fueron cinco millones que nos quitamos. No era tanto los cinco millones, sino es que también ahí de beneficio, pues tienes la condonación de las multas, el 100% de las multas. Que creo que es uno de los grandes beneficios que ya platicaremos, precisamente cuáles son los beneficios de poder optar por el tema del acuerdo conclusivo, que uno de ellos es justamente el tema de evitarte, irte a litigio y pagar un horario seguramente. Dos, el tema de las reducciones. ¿Algunos otros beneficios que tú detectes? La garantía, por ejemplo. La garantía del crédito fiscal, ¿no? O sea, sí, hay que ser como totalmente conscientes. Si ya estamos en una auditoría, pues para cualquier contribuyente ya es un motivo de no dormir, ¿no? O sea, cualquier contribuyente le inicia una auditoría y dice, ya no voy a dormir de aquí a que concluya. Pero imaginémonos peor cuando ya nos dijeron, no, y ya te determiné X cantidad y de repente las cantidades, híjole, pues realmente no atienden a la capacidad del contribuyente, ¿no? ¿Por qué? Porque juegan en contra determinaciones presuntivas de ingresos que pudieran no estar reflejando la realidad. Por ahí un tema que platicamos hace un momento. Oye, ¿qué pasó si dupliqué comprobantes fiscales? El ingreso no lo tuve. O sea, es un problema de forma. Y te van a determinar un impuesto sobre esos montos que realmente no reflejan la capacidad contributiva del contribuyente. Ahí sí está de verdad para perder el sueño totalmente. Entonces, no estamos en la misma situación aún de tener un crédito. Beneficios. Primero, la suspensión de los plazos. Y la suspensión de los plazos hasta por tema estratégico funciona. O sea, ya comentaba hace un momento la doctora. Pues yo lo presento antes de que venzan los 20 días. ¿Por qué? Porque ya dentro de todo el acuerdo conclusivo me voy a dar una idea de realmente cuál es la postura de la autoridad. ¿Qué está considerando? ¿Qué está valorando? Si de plano no se va a mover y me va a tener que ir a un litigio. Incluso en el peor de los escenarios en el acuerdo conclusivo, que es concluye con un acuerdo de cierre. Yo ya tuve una idea de la postura de la autoridad, sus argumentos, su valoración, que me van a servir totalmente para la defensa. O si puedo reducir algo, no va a ser lo mismo pagarle a un abogado los honorarios de un crédito de 10 millones que de uno de 5 millones. O tener que garantizar, ofrecer una garantía para tramitar el juicio y que se suspenda la ejecución por 10 millones que por 5 millones. Entonces, todos esos son beneficios. Y el de la reducción de las multas, que yo creo que es como el plus que tiene el acuerdo conclusivo, pero incluso en el tema de reducción de las multas, que el beneficio es 100%, en el primer acuerdo conclusivo, digamos, que se suscriba y que se haga uso del mismo. Entonces, lo comento porque aquí ya en el tema de la práctica, hay que saber hacer uso de la figura. ¿A qué me refiero? Si yo tenía unas observaciones que llegaban a una cantidad de 10 millones y las multas de alguna manera van a ir correlacionadas a ese monto de impuestos omitidos. Entonces, mis multas pueden ser elevadas. ¿Qué pasa si en la tramitación logro desvirtuar el 80% de esa cantidad y me queda un 20%? Entonces, ya no son 10 millones, son 2 millones. Las multas, como es desvirtúa, en automático se eliminan. Entonces, lo que me van a determinar de multas ya no es lo mismo a lo que me estaban observando. ¿Qué pasa si yo hago como un análisis y digo, ¿sabes qué? Que yo no quiero perder el beneficio de la reducción y prefiero pagarlas. Entonces, aunque se suscribe ese acuerdo conclusivo, si el contribuyente opta por pagar las multas, todavía tiene el derecho a que si en otra auditoría solicita el acuerdo conclusivo y se suscribe, entonces pueda solicitar la reducción. Ojo, la reducción siempre va a ir vinculada con regularización, siempre. Es decir, si yo de ese 100% ya desvirtué 80%, es decir, las observaciones de la autoridad estaban mal, me quedo un 20% y entonces en este escenario, sí quiero que me apliquen la reducción. Ok, quiere decir que por ese 20% yo me voy a regularizar. Voy a pagar el impuesto histórico, recargos, actualizaciones, pero no voy a pagar las multas. Y por ejemplo, tratándose de materia de comercio exterior, donde las multas se van al 150%, por ejemplo, del impuesto omitido, por supuesto que nos beneficia. Es más de multa que de impuesto. Y por ejemplo, oye, ahí podrían, en el acuerdo conclusivo, doctora, podrían entrar un periodo de plazos. Por ejemplo, que te dijeron, oye, ¿sabes qué? ¿Puedes pagar a plazos? Como se podría establecer en algún otro convenio que se puede llegar con la autoridad. O de plano es ahí liquidar el 100%. No, mira, Juan Carlos, en el acuerdo conclusivo depende la valoración. Yo, desde mi punto de vista, mi sentir es que tengo dos oportunidades de poder desvirtuar. Una, en el acuerdo conclusivo, justamente, logro desvirtuar lo más que pueda y llegar al mejor consenso. Y a lo mejor acepto el acuerdo conclusivo parcial por ciertas partidas. Ok, sí acepto estas, pero estas no, no me autocorrijo. Entonces, ¿a dónde me voy? A que recibo ese beneficio, que es mi primera opción. Y segunda, me voy a darle la continuidad al oficio de observaciones o a la última parcial. Y lo vuelvo a ofrecer y lo tienen que valorar. Si de ahí no logro desvirtuar gran cosa o todavía lo desvirtúo, pues tengo una segunda oportunidad de poderle pegar nuevamente a ese beneficio o a esa oportunidad de demostrarle a la autoridad que realmente tengo razón. Y, obvio, la autoridad te dice, ok, ¿te adhieres al acuerdo conclusivo? No, pues que sí. Ok, tu condonación es el 100% de las multas, pero hay la actualización y los recargos y en una sola exhibición. Y tienes también muy poco plazo, porque en realidad tienes dos, tres días para autocorregirte. Y muchas veces las empresas no lo tienen. Entonces, hay que ver, conforme va avanzando el acuerdo conclusivo, tú vas viendo con tu contribuyente cómo vas, en qué término vas, cuál se adelanta, cuál se atrasa y cómo lo vas manejando. Porque hay un momento que ahorita, por ejemplo, en esta reforma, pues ya un acuerdo conclusivo no se puede pasar más de seis meses. Entonces, en el caso de la pandemia, tuve yo un asunto donde me llevé dos años, justamente, larguísimo. Pero, ¿qué crees? Que recibimos muy buenos beneficios. En aquel momento, en ese asunto, era una controversia que la autoridad extendió facultades de comprobación a una persona física con siete actividades, imagínate, como física. Entonces, tenía A, B, C, D, ¿no? Actividades físicas. Claro. Y entonces, la contadora estaba muy chavita, y era su primera experiencia con una visita domiciliaria. Y llega con sus carpetas de las siete actividades, juntas la A, la B y la C, y la autoridad muy abusiva, le dice, este, oye, te las acepto, pero tráemelas separadas por actividad. La chavita inexperta le dice, oye, ¿cuántos días tengo justamente para entregártelas así, en las condiciones que tú pides, no? Y le dice la autoridad, el tiempo que tú quieras, tú las traes cuando las tengas. La chavita dice, bueno, pues en quince días. A los quince días llega, con sus carpetas, le dicen, qué lástima, estás fuera de lugar. Ya se te pasaron los plazos. Y se llevan la revisión, la visita domiciliaria, pues solita, sin deducciones, 37 millones de no considerados, porque no se ven ofrecer. Rechazados. Y ahí antes, ¿qué se hace? ¿Qué se puede hacer? Entonces, yo llego como asesora, y le digo, bueno, pues esto está muy mal, y aparte que ya tenían muy poquitos tiempos, de un miércoles para un martes, imagínate. Le digo, mira, yo de entrada lo que haría es meterme en acuerdo conclusivo, porque por lo menos ahí los ofrezco. Ya todo lo que venga es otra oportunidad, y ya veremos por dónde nos vamos. Fíjate que nos fue tan bien que de los 37 millones nos aceptaron casi 35, y nos quedamos con 2 millones y medio de no deducibles. O sea, de no aceptados, nada a la verdad no deducibles, sino simplemente no aceptados. Y, obvio, cuando llegó la autocorrección, el contribuyente dijo, no tengo el dinero para pagarlo así de un día para el otro, ¿no? Entonces, ellos se siguieron, pero a través de ahora ya de enjuicio nulidad. Pero bueno, la entrada, lo que te quiero comentar es que el resultado fue óptimo. De 37, quedarte con 2 millones y medio, haciendo el ejemplo de la maestra, pues justamente fue excelente. El resultado fue óptimo. Que ellos ya no tuvieran la cantidad para poder autocorregirse. Eso fue otra historia, pero nos fue muy bien, ¿no? Claro. Que la verdad es que son de las cosas que se desconoce de este lado por no atender o por desconocer cuál es el procedimiento real y cuáles son los beneficios, ¿no? Fíjate, me llama mucho la atención el tema del interés, de la garantía, ¿no? Digo hoy, por ejemplo, con el tema del bloqueo de cuentas, ya inclusive por medio de buzón tributario, inclusive, por ejemplo, me han tocado de que ya la autoridad ya dice, ¿sabes qué? Puedo ir a hacerte la notificación de manera personal o simplemente por medio del buzón te bloqueo las cuentas bancarias y te congelo las cuentas. Y luego ni por buzón, ¿eh? O sea, me ha tocado casos que ya porque no pudieron hacer movimientos cuando tendría que estar la notificación y no está. Entonces creo que son de los beneficios que bien podremos acogernos con el ánimo de poder solucionar gran parte, ya lo decías, oye, a ver, si traigo un crédito fiscal o unas observaciones sobre un tanto, puede ser que desvirtúe gran parte de esas aportaciones y me quedarme con una parte y darle por medio de juicio y diría, ¿qué es lo que entiendo aquí con lo que explican? ¿Cuál sería el procedimiento? Entonces, me apego al propio convenio o al propio acuerdo como tal y la siguiente parte, por lo que no llega al acuerdo, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Darle juicio de nulidad? ¿Alguna revisión? ¿Cuál sería el procedimiento? Tenemos las instancias, digamos, legales normales, ¿no? Nada más quería regresarme tantito para aportar. Sí, adelante. Porque sí es importante que tengamos como claros los beneficios, o sea, lo mejor ahorita nos estamos yendo como a los que están regulados para el acuerdo conclusivo, ¿no? La reducción de las multas, pero hay otras figuras dentro del propio Código Fiscal de la Federación que no están peleadas con el trámite del acuerdo conclusivo. O sea, del tema de parcialización, sí se puede parcializar, sí se puede solicitar la parcialización por las contribuciones que naturalmente se parcializan. O sea, si vamos a querer parcializar IVA, no se puede. Claro. O sea, la limitante está en el propio Código Fiscal de la Federación. Por ICR se puede solicitar la parcialización y, ojo, ahí incluso hay una cláusula especial que se incorpora en el acuerdo conclusivo donde se dice, ok, quedaron las partes porque aquí además es importante considerar, perdón si de repente me salto, pero es que es como mucha información, se me hace que platicar todo. La auditoría al final del día es con la administración justamente desconcentrada, supongamos, la en su mayoría de auditoría fiscal de X estado, ¿no? Lo que es el tema de pago, parcialización, incluso otro tema de beneficio, reducción de multas en términos de 74, de 70A de Código Fiscal de la Federación no es con auditoría, me tengo que voltear con recaudación, entonces incluso también dentro del acuerdo conclusivo nos vamos a voltear con recaudación para decir, oye, es procedente que se aplique esta facilidad, es procedente, si se cumple con los requisitos va para adelante, entonces se puede parcializar y en la cláusula se va a establecer justamente eso, oye, hubo un acuerdo con recaudación donde efectivamente se autorizó la parcialización de este monto de impuestos sobre la renta, ya cubrió X cantidad a esta fecha y se condiciona que subsista en este caso la reducción de la multa conforme a lo que regula 69G de Código Fiscal de la Federación, es decir, la reducción que da a cost conclusivos a que se concluyan esos pagos, si no se concluyen esos pagos entonces se pierde el beneficio de la reducción, pero si es posible, ahora, del tema de reducción, como es un beneficio bien importante, también hay que hacer como una ponderación, oye, ya hubo una reducción simplemente porque desvirtué partidas y me quedó X monto, no quiero aplicar el beneficio de acuerdos conclusivos, ¿qué opciones tengo? Solicita el 74, solicita la reducción del 74, ¿se puede? Claro que sí, si recaudación la autoriza, adelante y se establece la cláusula como tal en el acuerdo conclusivo de que la reducción que se aplicó fue la de 74 y no la de 69G, ¿qué beneficio me da eso? Que si después hay otra auditoría donde de plano no hay consenso y me voy a regularizar y mis multas están elevadísimas, ahí aplico entonces el beneficio de reducción de acuerdo conclusivo. Que aquí básicamente el procedimiento sería el normalito, meterlo por medio de la página del SAT con el escrito y requiriendo obviamente la reducción de la multa con el procedimiento que comentas. Se cumplen los requisitos tal cual del 74 o de 70 que el 70 por ejemplo además te da el beneficio de los recargos por prórroga entonces hay que hacer como ese análisis para ofrecerle el abanico de posibilidades al contribuyente y saberle decir porque muchas veces el contribuyente es como lo que tú me digas yo voy a hacer lo que tú me digas si quieres la del código fiscal digo la de acuerdos conclusivos pues la de acuerdos conclusivos pero si le podemos ahorrar ese cartucho digamos pues se lo ahorramos se lo ahorramos entonces es verificar eso en el caso de que quiera aplicarlo en el caso que comentaban hace un momento oye pues ya hubo un consenso parcial donde sí desvirtió X monto pero por el remanente pues nos vamos a ir a juicio quedan salvaguardados su derecho para acudir y ya es un tema de ponderación incluso por ejemplo si no aporte como el total de elementos probatorios pero están aportados dentro del acuerdo conclusivo y da el monto me puedo ir también a un juicio de resolución exclusiva de fondo donde forzosamente van a tener que valorar la información y la documentación que yo aporte en el acuerdo conclusivo en el entendido de que bien comentas que regularmente en el acuerdo conclusivo se ven cuestiones de fondo exactamente exactamente entonces tenemos esa alternativa tenemos el recurso de revocación que en caso de que se pierda nos podemos ir también al tradicional no al juicio contencioso este tradicional tenemos todas esas posibilidades o sea no está peleado que eso también es como de los grandes beneficios que tiene te va a dar tiempo te va a dar la posibilidad de aportar nuevos elementos de aportar más información de tener interlocución con la autoridad pero además si al final del día no hay un consenso o hay un consenso parcial por la parte que se determina el crédito tú tienes salvaguardado tu derecho para agotar las instancias jurisdiccionales que aquí me llama la atención porque fíjate va de la mano el acuerdo conclusivo no te da garantías y si te mandas directamente a un juicio exclusivo de fondo tampoco tienes no tienes que dar ninguna garantía por el tema y siempre cuando sea la cuantía que ahí no recuerdo cuál es la cuantía son alrededor de 5 millones 5 millones exactamente entonces está interesante porque al final te va llevando de la mano y no tienes que estar garantizando el interés del crédito fiscal entonces está interesante ¿quieres comentar algo más adelante? sí lo que sucede es que nos va a dar dos oportunidades de demostrarle a la autoridad que tengo las pruebas lo único la única ventaja es que no puedo la mayoría de los de los asesores por flojera a veces hacen el mismo acuerdo conclusivo en la misma contestación en el momento de aportar las pruebas en el oficio de observaciones en la última parcial entonces lo único que hacen es cortan y pegan y en el momento que lo ve la autoridad de esa forma te van a batear porque te van a decir viene exactamente igual y eso ya es materia este analizada en el acuerdo conclusivo ¿no? entonces sí lo que tenemos que hacer es variarla porque si yo me voy igualito no me van a valorar de hecho te advierten en el momento en que se suscribe ya el acuerdo conclusivo te dicen ya no hay contestación a oficio ni a última parcial este ya se considera como tal entonces muchas veces pues los apanican los espantan y dicen bueno pues sí efectivamente pues ya no me lo van a valorar ¿no? y el contribuyente te dice pues justamente como dice la maestra ¿qué me dice? ¿qué hacemos? ¿qué hago? ¿no? entonces se apanican se espantan y dicen no no espérame tantito o sea no ves si quieres o no quieres o sea sencillamente es lo voy a aportar y lo tienes que valorar nuevamente ok pues ¿cuál se hay algunos requisitos especiales para poder justamente apegarme a este acuerdo conclusivo o o este o simplemente en el momento yo meto algún escrito o sea ¿cuál sería el procedimiento ya para justamente ingresar esta parte del acuerdo conclusivo perdón digo previo a hay que considerar diría yo el tema de oportunidad antes de que nos veamos a lo mejor a señalar cada uno de los requisitos el tema de oportunidad es bien importante ¿por qué? porque para para 2021 hubo una modificación antes prácticamente ¿cómo se puede presentar el acuerdo conclusivo? desde que me notifican la orden porque dice la regulación desde que inicia ¿cómo inicia? cuando me notifican la orden ¿no? y hasta antes de que me notificaran la resolución determinante del crédito incluso internamente teníamos trámites de asuntos en los que ya tenían el citatorio el citatorio para notificar la determinante y le decían te la voy a notificar mañana a las 12 bueno el contribuyente llegaba corriendo a las 11 y media a presentarlo y como la suspensión aplica por ministerio de ley es decir legalmente Prodecon no tendría que hacer nada sino recibirlo con la hora de las 11 y media y se suspende en ese momento obviamente se manda un aviso un aviso por correo electrónico entre las dos horas siguientes a que se recibe pero bueno ese era el criterio anterior a 2021 a partir de la reforma sabes que es ya no tienes ese plazo y son 20 días siguientes a partir tratándose de visita domiciliaria de que tengas notificada el acta final de que se haya levantado el acta final si es revisión de gabinete del oficio de observaciones si es revisión electrónica de la resolución provisional y en el PAMA a partir justamente del acta de inicio de embargo propiamente esos 20 días hay criterios internos de Prodecon donde si se considera el día de surtimiento de efectos porque en eso como que la ley no fue tan clara nada te dice 20 días siguientes pero ya hay un criterio interno donde te dice tienes que considerar el surtimiento de efectos y a partir de ahí los 20 días entonces ese para mí sería el primer punto a considerar para la presentación porque porque podré yo presentar mi escrito con todos los requisitos pero si está fuera del plazo de los 20 días ya no va a ser procedente entonces considerar el tema de oportunidad considerar que efectivamente sea de los supuestos en los que es procedente es decir que estemos dentro de una auditoría tercero que realmente ya haya una calificación de hechos si yo no tengo una calificación sobre qué voy a solicitar el acuerdo conclusivo entonces tiene que haber una calificación no estamos limitados a estas actuaciones que comenté incluso se puede presentar previamente con estas actas de comparecencia cuando la autoridad nos dice oye ven te voy a informar qué observaciones ya detecté en ese momento también se puede o sea si ya tengo una calificación no me tengo que esperar yo les comentaba el plazo máximo para que se considere pero bueno con que tenga hay una calificación y ya en cuanto a requisitos generales obviamente ir dirigido a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente exactamente pero se puede presentar vía electrónica o sea de hecho tratándose de acos conclusivos por el tema de pandemia se privilegió mucho la recepción de la documentación vía electrónica en algún momento incluso oficialidad de partes estuvo cerrado la presencial todo era a través de correo 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 electrónico entonces es por escrito pero puede ser un escrito que se mande digitalizado a acuerdos conclusivos los datos de identificación por supuesto del contribuyente los datos de identificación de la auditoría porque consideremos se va a mandar un aviso informándole a la autoridad que se suspendió si no sabemos qué autoridad es si no sabemos el número de la revisión de la visita domiciliaria pues qué le digo que suspenda si no tenemos bien los datos del contribuyente qué le digo que suspenda entonces datos generales datos de identificación se tiene que acompañar también la orden justo para confirmar estos datos se tiene que señalar digamos el momento en el que se le notificó o sea si no se tiene la constancia de notificación puede ser bajo protesta de decir verdad en qué momento me notificaron el acta final el oficio de observaciones la resolución provisional el acta de inicio o embargo para qué para que se sepa justamente si está en oportunidad esos son como los generales cuáles son los importantes antecedentes incluso si no van estos si se puede dar lugar a un requerimiento de que si no me lo atiendes se va a tener por no presentar el acuerdo conclusivo cuáles son los hechos o omisiones con los que no estoy de acuerdo porque porque puede ser un sinfín de observaciones para lo mejor de ese sinfín de observaciones pues de 20 yo nada más no estoy de acuerdo con 10 con las otras sí entonces identificar cuáles son los argumentos justamente con los cuales yo voy a sustentar que no estoy de acuerdo con esa observación por parte de la autoridad y mi propuesta esos son como los más importantes pero ojo esto considerando que no estoy de acuerdo hay casos en los que el contribuyente está de acuerdo o sea me acuerdo de un asunto en el que incluso lo solicitaron con la orden o sea con la orden era una era una revisión de gabinete y con la notificación de la solicitud de información y documentación venía muy específica lo que le decían es este que lo que iban a revisar era la partida de los pagos provisionales pagados en la declaración anual y el contribuyente sabía que esos pagos provisionales no los había pagado entonces desde que le llegó justamente la solicitud de información presentó el acuerdo conclusivo que eso es como una cuestión excepcional siempre les sugerimos que realmente ya haya como una calificación más detallada de la autoridad pero bueno él aquí ya sabía su pecado y dijo no ya sabes que va mi propuesta yo me quiero regularizar y acceder al beneficio de la reducción entonces se puede y en ese caso de que me exenta no tengo que señalar los argumentos de por qué no estoy de acuerdo ¿por qué? porque en ese caso si estoy de acuerdo entonces basta justamente con hacer el señalamiento de que estoy de acuerdo y que me quiero justamente regularizar digo esto a grandes rasgos lo que hay que considerar de forma básica para la presentación del acuerdo conclusivo ok digo quiere agregar alguna otra parte de los requisitos sí retomando la parte de los de acuerdo conclusivo en la época de pandemia bueno pues independientemente que se ingresaba por en la plataforma vamos a llamarle que nada más una pregunta es en la página o en la plataforma de la Prodecon sí claro no tiene que ser en alguna otra en alguna otra plataforma es la plataforma de la propia Prodecon porque es quien gestiona ¿verdad? por correo electrónico así es por correo electrónico sí además le tenemos que te digo era muy divertido porque pues metíamos toda la información este se comunicaba la gente de Prodecon pues para darle seguimiento todas las notificaciones pues eran correo electrónico nuestras mesas de trabajo por correo electrónico entonces también parte de los requisitos hay que adherir los medios de contacto con qué personas van a estar autorizadas los correos los teléfonos ¿no? pues para que la comunicación este fluya y cuando en la mesa de trabajo vas a tener la charla vamos a llamarla controversia entre las partes pues también hay que ver qué gente va a estar presente ¿por qué? porque si no estás autorizado mínimo 24 horas tienes que autorizarlo para que esté presente porque pues de entrada tiene que estar el representante legal tiene que estar los contadores o asesores y pues obvio la parte Prodecon y la parte de las autoridades ¿no? en comparación por ejemplo con hoy a una no sé revisión profunda por parte del SAT en donde te limitan inclusive que vayas con los asesores en el tema por ejemplo de los acuerdos conclusivos ¿tú puedes llevar los asesores que tú quieras? sí, claro sin problema o sea que se conecten o que vayan de manera presencial pero siempre y cuando manifiestes ante Prodecon y ante la autoridad que los autorizas para estar presente dentro de la mesa de trabajo tienen que estar autorizados exacto supongamos que integro o este anexo el acuerdo conclusivo pero quiero que esté un asesor previo 24 horas comentan ¿cuál sería el procedimiento? digo para que también nuestros amigos lo conozcan si tiene que mandar algún escrito algún correo electrónico ¿qué tendremos que hacer? sí, si no se señaló digamos en la solicitud inicial con que presenten un escrito igual vía electrónica por correo autorizando justamente a las personas que estarían en la mesa así es perfecto y dentro de esa mesa ¿quién integra justamente esa mesa, doctora? bueno pues los auditores el jefe de auditoría este por parte de Prodecon a veces directamente el subprocurador ¿no? Dubé en su caso las personas que tienen a su cargo el acuerdo conclusivo y bueno pues por parte de la empresa de entrada el representante legal y sus asesores o sus contadores ok ahora ¿hacia qué autoridad podemos aplicar el acuerdo conclusivo? ¿quiénes son las autoridades a quienes podremos aplicar un acuerdo conclusivo? bien importante comentarlo porque ahorita a lo mejor no estamos abocando mucho al servicio de administración tributaria claro que ahí pues tenemos a quienes en todo caso realizan fiscalización de grandes contribuyentes de hidrocarburos las desconcentradas de auditoría propiamente no son cliente número uno ¿por qué? pues porque son las que más fiscalizan pero también procede por ejemplo en contra de bueno no en contra o sea también se pueden sumar en este procedimiento las autoridades coordinadas de cada una de las entidades cuando justamente hacen estos procedimientos de fiscalización derivado de los acuerdos de colaboración que se tienen con Hacienda Federal también es procedente incluso también con las facultades de fiscalización de IMSS o de Infonavit es procedente pero además por ejemplo de Conagua o sea Conagua también realiza verificaciones donde pueden determinar derechos por ejemplo por el pago de descargo de aguas también es procedente del acuerdo conclusivo entonces siempre y cuando sea una facultad de comprobación de las que están reguladas en 42 de Código Fiscal de la Federación que hemos comentado o un PAMA es procedente del acuerdo conclusivo perfecto hay que dejarlo claro porque ahora sí que tenemos en mente nosotros que hemos contado es únicamente el SAT pero pero podría ser exactamente y por ejemplo a la cabeza también el Seguro Social exacto que podría ser también hasta el Infonavit hasta el propio Infonavit que también ya ejecuta y hace ahí varias cuestiones interesantes que hay algo ahí bien interesante con el IMSS por ejemplo porque cuando hablamos de suspensión de plazos se suspenden los plazos propiamente de las auditorías pero además de caducidad entonces por eso les da como un respiro muy importante a las autoridades que dicen ok pues me puedo tardar a lo mejor un poco en hacer un mayor análisis en que me manden otra información en que me estén aportando documentos porque se suspende el plazo sin embargo en particular tratándose del Seguro Social no suspende el plazo de caducidad entonces ahí ojo porque ¿qué pasa con el Seguro Social? que inician facultades en el año cuatro y medio y entonces pues sí está suspendido a lo mejor los plazos de la auditoría por el acuerdo conclusivo pero no el de caducidad entonces ahí ojo o sea si vamos a presentar un acuerdo conclusivo de alguna manera tratándose del IMSS sí buscar que ya vaya como totalmente integrado aparte consideremos que ahorita prácticamente a partir de la reforma de 2022 vamos contra tiempo ¿por qué? porque ese acuerdo conclusivo se tiene que tramitar y concluir en máximo un año es uno de los principios que si no me equivoco sería el principio de celeridad celeridad exactamente que tendrá al máximo un año para poderlo concluir como tal el procedimiento completito exacto entonces ya PRODECON la autoridad y el contribuyente actúan de alguna manera contra tiempo entonces los días que se puedan ahorrar desde que los que comentamos oye ¿qué pasa si no presento totalmente regular mi solicitud de acuerdo conclusivo me van a tener que emitir un requerimiento y me van a dar un plazo para aportar esos documentos ok cinco días y en lo que lo aporto y entonces ahí ya también disminuí el plazo que tengo para la conclusión y eso va a ser bien importante sobre todo si ya estamos por ejemplo en un tema de regularización ¿no? donde de repente se complica el tema o sea hablamos de regularización como muy frío pero ya al momento de cómo regularizar tengo que presentar mi declaración ¿y cómo la presento? híjole la presentaste mal porque además en la regularización la autoridad tiene que revisar o sea que eso también es parte de los beneficios del acuerdo conclusivo o sea ya que se suscribe y donde se está señalando si si se regularizó de forma correcta ya no se va a valer que después la autoridad diga ay no me equivoqué no era la cantidad sabes que me debes ¿no? corrígelo ¿no? exactamente hay una diferencia exactamente entonces ese ese incluso periodo de regularización se puede llevar uno o dos meses o sea en materia por ejemplo de comercio exterior donde tienen que modificar pedimentos o sea hay veces en que el acuerdo conclusivo desde el principio era regularizar y en lo que se tarda es justamente en ya materializar la regularización entonces es importante tenerlo presente para que porque esos días ya antes del cierre van a ser sumamente valiosos ok pues adelante doctora adelante justamente la maestra tocaba la parte de los tiempos en cuanto a las regularizaciones ¿no? porque empieza el estiro y afloje de tienes que hacer esto vas a acreditar vas a compensar vas a pagar este esto no procede la actualización si la actualización no entre que ella está haciendo una propuesta y entre que tú la aceptas y tú la revisas y empieza de aquí para allá a fluir la información pues mínimo se te van dos meses así pero con la mano en la cintura ¿por qué? porque los procedimientos técnicamente son muy cortos pero él lleva y trae información y llegar al consenso mira te voy a platicar que en una en uno de los acuerdos conclusivos teníamos era de una empresa de lentes justamente y traemos 27 millones entonces logramos entre descuentos rebajas bonificaciones devoluciones y unas partidas que estaban mal contempladas por ellos llegamos al final a pagar 500 mil pesos y esos 500 mil pesos con actualización el recargo serán un millón 206 y lo de menos es decir bueno aquí están el problema es quítale esto ponle el otro mándamela antes de que antes de que la envíes mándamela para revisión no es que no estoy de acuerdo este quítale aquí ponle acá esto se procede esto no procede entonces te llevas creo que en ese asunto fue el año pasado yo creo que me llevé como tres meses ok y estás contra el reloj porque aparte los tiempos ya se te fueron claro y ellos ya les interesa cerrar porque aparte es parte de la meta del mes y ellos quieren meterla ¿qué sucede si por ejemplo excede el tiempo del año y muy buena pregunta y no se cierra el acuerdo conclusivo lo vamos a ver ahorita ok vamos con calma entonces no te preocupes yo lo he cerrado en dos años ok un acuerdo conclusivo el problema es que la reforma empezó ahorita en 2022 y la reforma te dice ya tienes tú un año a partir en todo caso fíjate y ahí se trató todavía como que en los lineamientos de aclarar ciertos puntos por salvar días o sea de no decir de que se recibió el acuerdo conclusivo sino es como que se tiene por presentado esto ¿por qué? porque incluso en tema de presentación son detalles ¿no? tenemos 20 días oye ¿qué pasa? pues se supone que para efecto de realmente salvaguardar derechos del contribuyente pues el día tiene 24 horas pero el horario de oficialía son las 5 de la tarde entonces ¿qué pasa si era el día 20 y ya son las 6 de la tarde? ¿va a proceder o no va a proceder? sí sí o sea preséntalo a las 6, 7, 8, 9 es más hay un criterio de Prodecon que te dice lo puedes presentar al día siguiente en la primer hora hábil ¿cuál es la primera hábil? de 9 a 10 de la mañana y se va a tener por presentado de forma oportuna ok entonces eso es eso es como bien importante entonces tratándose justamente de salvar esos días se dijo no va a ser como de que se reciba porque le voy a tratar de dar ese día ¿no? de que realmente se tenga por presentado entonces eso eso como punto uno pero esta reforma o sea realmente la consecuencia de que no se cierre pues la vamos a ver ahorita o sea el primero de enero así es ¿por qué? porque aplicó justamente para los que están iniciando pues a lo mejor los que se presentaron este año pues va a transitar su año completo claro pero los que se presentaron en 2021 y anteriores se tienen que concluir ahorita en diciembre entonces ahí el tema es que la ley no fue clara o sea la ley te dice se tiene que concluir en 12 meses pero no te dice cuál es la consecuencia o sea ¿qué va a pasar si en los 12 meses está abierto ese acuerdo conclusivo? o sea hay una caducidad especial este van a tener que cerrar pues con lo que con lo que esté o sea yo creo que ahorita justamente en PRODECON se debe estar trabajando así para que todos esos expedientes se concluyan sí o sí en diciembre dice Lerida qué bueno que me salvé ya de y yo ya estoy fuera ya los veo de afuera sí exactamente nada más riéndose pero sí es interesante porque digo se me ocurre que al final del día puede ser un beneficio para el contribuyente o puede ser un perjuicio para el contribuyente dependiendo qué es lo que se esté solicitando o cuál sea el acuerdo al que esté llegando porque puede decir la autoridad ¿sabes qué? pues paga de acuerdo al crédito fiscal o si realmente dale el beneficio al propio contribuyente digo eso me ocurre digo salvo que tú o ustedes tengan un criterio distinto o sea el que exista ya un plazo como tal y un plazo que además ahorita es pues un periodo de prueba ¿no? o sea no era un plazo al que estábamos acostumbrados o sea sabíamos que a lo mejor lo ideal o sea el acuerdo conclusivo está visualizado para que concluyan seis meses esa era la meta de los acuerdos conclusivos sin embargo sobre todo con grandes contribuyentes pues hay asuntos que se toman su tiempo o sea yo cuando platicaba de acuerdos conclusivos les decía no se sorprenda si la primera respuesta de la autoridad es no te acepto nada así es la mayoría de los acuerdos conclusivos o sea tú lo presentas y la primera respuesta es no o sea no a todo ok el acuerdo conclusivo va madurando o sea va madurando o sea requiere un trámite requiere ir teniendo esa interlocución requiere ir aportando documentos ¿qué es lo que pasa ahora que ya tenemos un plazo? o sea un plazo que no está acostumbrado Prodecon que no está acostumbrado el contribuyente que no está acostumbrado la autoridad o sea para todos es pues ya estamos trabajando pues bajo presión bajo reloj y la el reto ahí es que no se pierda la eficacia o sea el problema es que la pandemia complicó todo ¿por qué? porque de repente teníamos autoridades en las que todos estaban enfermos o sea todos tenían COVID nadie estaba trabajando ¿cómo te rindo el informe? entonces era prórroga tras prórroga y lo mismo para el contribuyente oye el representante legal que es el único que puede firmar está hospitalizado ¿qué hacemos? pues otra prórroga entonces el reto fue ¿cómo vas a eficientar ese procedimiento para que realmente cumpla con su objetivo? o sea el objetivo ¿cuál es? que se logren acuerdos que se firme un acuerdo conclusivo el objetivo no es que se emite un acuerdo de cierre sino que haya consensos entonces la consecuencia real ahorita podemos especular qué va a pasar los van a tener que cerrar este pasando los 12 meses a lo mejor había consensos pero ya no se va a poder firmar el acuerdo conclusivo entonces opera una causidad especial y ¿qué pasa con el derecho del contribuyente? podemos especular pero la realidad es que lo vamos a ver el primero de enero el primero de enero exactamente y ante eso ¿habría alguna alguna situación que pudiéramos hacer de este lado por ejemplo ante esa situación de incertidumbre jurídica porque al final no es clara la ley este doctor ¿qué podríamos hacer? digo para que se vaya previendo todos aquellos los cuales les puede perjudicar esa situación que creo que es lo importante ¿no? es que fíjate que depende de muchas cosas ¿no? porque de repente la autoridad son procedimientos muy largos es demasiada información si de por sí en 12 meses ¿no? en el desarrollo de la facultad de comprobación no valoraron correctamente imagínate tener un acuerdo conclusivo ¿no? a mí me tocó participar en un asunto muy grande de una cadena de tiendas comerciales y era demasiada la información que era como dice la maestra oye necesito más plazo es insuficiente el plazo que me estás dando ¿no? entonces también pues la carga de trabajo es demasiada y también para Prodeco porque también es el árbitro que está entre uno y otro y pues los tiempos no son fáciles y familiarizarse con una empresa es bien complicado porque de por sí claro el conocimiento de una operación y cómo fluye y cómo se dan las cosas y la particularidad de las deducciones son muy especiales ¿no? entonces de por sí el auditor en 12 meses no alcanza a valorar las pruebas los elementos imagínate que Prodecon de golpe y por razo tiene que resolver en 6 meses o la autoridad tiene que volver a valorar pruebas que le estás dando que en su momento dado se las ofreciste pero a lo mejor por la premura no les dio la celeridad o la atención es muy complicado o sea el hecho de que ahorita tengan que concluir en diciembre yo no me quiero imaginar lo que va a pasar en enero o sea va a haber inconformidades va a haber quejas va a haber este a lo mejor una y va a haber mucho trabajo para ustedes amparo la verdad es que yo creo que que en ese en ese caso este o sea si se ve afectado el contribuyente vamos a visualizar un escenario así como catastrófico ya se había regularizado ya se había regularizado el contribuyente y tenía que acceder al beneficio de reducción del 100% ¿qué pasa? ya se fueron los 12 meses híjole ¿qué tal que la autoridad dice si lo firmo? pues ¿quién se va a quejar en ese momento? pero ¿qué tal que la autoridad dice no? pues es que a mí ya me van a revisar internamente y yo no puedo firmar un acuerdo conclusivo fuera de ese plazo de los 12 meses por la ley te dijo que lo tenías que concluir en los 12 meses y el contribuyente ya se regularizó y no le vas a poder aplicar el beneficio de la reducción de las multas del acuerdo conclusivo o todavía no lo suscribes porque muchas veces termina y por la carga de trabajo un mes o dos meses después te están notificando o te citan para que firmes y ya quedó concluido que aceptaste las condiciones de hecho también hay una cuestión que en la pandemia se quitaron oficinas de PRODECON y no había por ejemplo en el caso de Hidalgo de repente llegamos al domicilio fiscal y pues la oficina estaba en renta ¿qué haces? y bueno ¿y ahora dónde? ¿qué vamos a hacer? ¿cómo lo vamos a hacer? ah pues mira en tal lado nos vamos a reunir y lo vamos a suscribir ah pues ok perfecto y llegamos allá afuera y ahí lo firmamos o sea también hay escenarios que de repente complican tanto la vida al asesor como la vida al contribuyente ¿no? ok que llegamos y así oye ya no están las oficinas ¿qué vamos a hacer? en el caso de que se integre de manera personal en la PRODECON del estado como tal es que pasaron un chorro de cosas la verdad pandemia y con el recorte a presupuesto a PRODECON pero pero la verdad es que ahí mi total reconocimiento tanto a los equipos de delegaciones como por supuesto la supervisión y el apoyo que hubo de oficinas centrales porque el tema siempre fue visualizar no afectar al contribuyente entonces no hay presupuesto y pues no tienes con qué pagar la renta no tienes con qué pagar luz no tienes con qué pagar internet o sea tienes para los sueldos tienes al personal pero ¿y cómo trabajan? entonces ahí fue ok o sea se cierra la oficina física pero no se cierra la representación entonces hay que se tenía que hacer todo todos los trámites electrónicos o sea todo a través del correo de la delegación se le daba trámite al acuerdo conclusivo e incluso la verdad es que en varios casos asociaciones o colegios pues dieron apoyo a Prodecon para decir si necesitas que te firmen si necesitas reuniones vente a mis instalaciones exactamente entonces y ahí cada delegación con su equipo los delegados tuvieron que buscar las alternativas para no afectar al contribuyente entonces sí fueron como muchas particularidades en pandemia pero se continuó o sea Prodecon fue de las instituciones que no suspendieron actividad o sea yo estaba en Querétaro afortunadamente fue de las delegaciones que no cerró oficinas y el equipo iba a trabajar o sea no dábamos atención presencial en su momento pero la gente estaba trabajando o sea todos los equipos estaban trabajando sin embargo la realidad es que hubo dilación por supuesto que hubo dilación o sea no había manera de que lo hubiera no estábamos preparados nadie anticipó una situación así sin embargo se continuó con el trabajo entonces el reto importante de este año es que no afecten esas dilaciones que no haya esas prórrogas desmedidas o injustificadas para que realmente pues se dé la efectividad porque en este escenario que les comentaba o sea que creo que sería en el que más se afectaría al contribuyente porque a lo mejor si fuera pues desvirtuó la autoría tendría que reconocerlo o sea si desvirtuó partidas va y reconoce en la auditoría entonces a lo mejor en ese caso no se suscribe el acuerdo conclusivo se pierde el tema de certeza que te da también la suscripción del acuerdo conclusivo pero no lo vas a ver en una afectación económica ¿por qué? porque te eliminaron la observación pero en el otro caso ahí es donde vas a ver toda la afectación económica de ok ya no voy a acceder a la reducción de quién fue la responsabilidad o sea procedería porque porque en mi mente no me cabe que PRODECON no vaya a emitir un pronunciamiento o sea ya pasaron los 12 meses y se queda así el acuerdo conclusivo no o sea va a tener que emitir un pronunciamiento y si no se puede suscribir pues seguramente un cierre o algún señalamiento pues ya hay causidad especial algo así y ese acuerdo como tal sería impugnable a través de un amparo indirecto ok ahí ya están las alternativas si no pues que seguramente las contacten tanto a la doctora Galavis como a ti maestra pues bueno si les parece bien vamos a atender algunas preguntas de nuestros amigos y pues obviamente con el ánimo de seguir atendiendo las consultas los invito a que las sigan haciendo por los medios correspondientes pues la primera pregunta es de Pedro Benítez dice buenas tardes interesante tema una pregunta en estos momentos en una revisión de gabinete está el acta de observaciones en la cual durante el proceso no se ha podido desvirtuar ingresos se puede ir a la PRODECON y que necesito llevar quien quiera de las 12 adelante bueno si está en tiempo digo si está en el momento de la revisión de gabinete y tiene el acta de observaciones bueno pues dentro del periodo puede suscribir un acuerdo conclusivo y puede aportar todas las pruebas con las que él considere pertinentes para poder desvirtuar esos ingresos y bueno pues tiene que entrar estados de cuenta balances estados de resultados la integración de ingresos los depósitos el enlace con las facturas las pólizas de ingreso o sea todas las pruebas que él considere necesarias para poderlo desvirtuar que entiendo que le están fincando más ingresos de lo que debe de seguramente o sea no dice como el origen aquí es importante considerar no hay una fórmula general de que tienes que aportar exactamente esto hay que llevar de hecho siempre se dice un acuerdo conclusivo es un traje a la medida o sea de lo que te estén observando de tu operación entonces a lo mejor con el tema de que documentos tienes que aportar pues no pudiéramos precisar a detalle que pero si puntualizar ahí lo primero que tiene que ver es que esté en el plazo de los 20 días si no está en el plazo de los 20 días ya no va a poder solicitar es que mira muchas veces son los considera la autoridad de ingresos omitidos porque a lo mejor tiene traspasos entre cuentas pero no lo no lo aclararon en el traspaso o tiene préstamos donativos ajá o a lo mejor tuvo ingresos en efectivo y tiene a lo mejor un contrato de mutuo y no hay justificación o sea son muchas las variantes que puede tener la autoridad pues en el momento que tú no la acreditas es un ingreso omitido y es otro y es otro ingreso claro no hay para dónde pues ahí están justamente ya los comentarios tanto de la maestra Leria como de la doctora Mercedes digo ahí para que mi estimado era Pedro Pedro Benítez pues obviamente acudas estás en tiempo y pues ya te dieron ahí algunas ideas para que puedas hacer llegar esa información la siguiente pregunta es de Juan Arturo Guzmán Otero dice la PRODECOM me podría ayudar a reducir multas o recargos o se tiene que ir a juicio ahí me gustaría hacer la distinción qué tipo de multas y qué tipo de recargos o sea PRODECOM no tiene como una varita mágica de decir me voy a inventar un procedimiento todo tiene que ser al final acotado a un marco legal entonces si ya tenemos por ejemplo multas derivadas de las que comentábamos un momento de requerimientos que fueron directos oye no me presentaste estas declaraciones las presentaste fuera del plazo porque también tenemos un abanico muy amplio de infracciones por las cuales me pueden multar y ya tenemos estas multas si lo que quiero es solicitar la reducción en términos de 74 si se puede si pueden ir a PRODECOM les va a ayudar pero es otro servicio es asesoría no es acuados conclusivos si lo que yo quiero es que se solicite la reducción de multas o recargos a través de acuerdo conclusivo tiene que estar vinculado forzosamente con una auditoría se puede solicitar si pero hay PRODECOM no me va a hacer el escrito o sea le va a dar trámite por supuesto en el acuo conclusivo si adelante ahora señalaban ahí se puede ir a juicio la solicitud de reducción de multas con una instancia jurisdiccional no son compatibles ok o sea recordemos el acuo conclusivo es un mecanismo alternativo es decir no es jurisdiccional pero acudir a un juicio y tener a la par la reducción no es compatible incluso es un requisito para solicitar la reducción que no esté controvertida esa multa entonces nada más es hacer como la distinción qué tipo de multas cuál es el origen de esas multas en cualquiera de los casos PRODECOM me puede apoyar sí pero van a ser distintos servicios a ver ahí me gustaría hacerle una pregunta a las dos a ver cuál es su punto de vista que puede ser distinto ahora con todo el tema de la reducción de las multas y justamente platicando de que uno de los puntos importantes para que puedan acceder a la reducción es que no estén en juicio una vez que te desistes posiblemente que del juicio estarías en la posibilidad de que regreses otra vez al tema de nulidad si es que no te da la reducción o ahí cuál sería su opinión si digo no sé si me explico oye ya ves que hay un programa de reducción de multas hasta diciembre hasta diciembre hasta diciembre exactamente que salió apenas el comunicación hace dos meses más o menos sin embargo te dice bueno a ver manda tu solicitud manda tu escrito y voy a ver si te apruebo el hecho de la reducción que puede ser del 100% y ahí hasta abajo dependiendo del porcentaje de reducción que te otorguen apegándose al 74 del código así es pero uno de los requisitos como bien comentas es que no estén en juicio que no estén en juicio controvertido si por ejemplo tú dices que pues desístete mete el escrito ahí y a la mera no te dan en ese caso la reducción la reducción creo que muchos están cayendo en esa situación y te comento porque recientemente justamente nos hicieron esa consulta ¿cuáles serían tus comentarios? allí me avienta la nulidad ya que estoy adentro ya que está ahí la nulidad o de plano si me apego a la reducción de multas ¿cuál sería su comentario? hoy te voy a contestar como buena abogada depende depende porque o sea depende realmente de lo que quiere el contribuyente porque en esos casos la verdad es que nos ha tocado asuntos en los que el contribuyente dice no yo no me quiero ir a juicio o sea yo no me quiero a pelear yo quiero que me quiten esas multas porque además las tengo en opinión de cumplimiento y necesito mi opinión de cumplimiento positiva entonces a mí me urge más bien regularizar eso ok si no te quieres ir al litigio o sea teniendo esa opción ok solicita la reducción pero teniendo presente una cosa para que tú te vayas a una instancia jurisdiccional también hay plazos plazos fatales en los que si no lo presentaste en tiempo regla general 30 días ya después no lo vas a poder solicitar entonces no no es tanto la opción para mí la recomendación o sea lo mejor decía pues claro eres abogada litigio o sea la recomendación es litigio ¿por qué? porque esa es la opción obviamente que que puedo perder claro si me voy a la reducción en cambio si pierdo el litigio sigo teniendo la opción de la reducción exactamente entonces si es importante como tener esas consideraciones valorar como bien comentas si digo ahí completamente de acuerdo ¿quiere comentar algo? si lo que pasa es que ella ve la parte legal yo veo la parte contable yo diría bueno desde mi punto de vista hay que ver la importancia de tu multa igual es una vacilada igual mejor me voy o sea mejor me voy a la condonación del 74 o me adhiero a la modificación a la publicación del 8 de septiembre ¿no? claro y entonces o me voy a un recurso de revocación porque en el recurso de revocación no tengo que garantizar entonces ahora sí que me adhiero a la opinión de la maestra es de perdiendo la circunstancia y dependiendo de la necesidad del contribuyente porque muchas veces el contribuyente dice no puedo concursar no tengo opinión de cumplimiento este estoy tramitando un crédito bla 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 entonces depende de qué del escenario directo del contribuyente ¿qué es lo que quiere? y uno como contador o como asesor pues tienes que ver el abaniquito a ver cuál a cuál le conviene y cuál es el más rápido y cuál es el más próximo y el más barato yo alzo mi manita así como puedo dar mi opinión yo por ejemplo parte de las recomendaciones es págalas los solventamos y las peleamos en juicio de nulidad requiriendo obviamente la devolución del pago del indebido exactamente si es que las ganamos ¿no? que regularmente han salido favorables en juicio en juicio en juicio favorable entonces quieres evitarte el tema de que no esté en opinión de cumplimiento negativa las pagamos o de que te inmovilicen las cuentas o que te inmovilicen las cuentas garantizamos sin problema y nos seguimos el procedimiento sin mayor inconveniente ¿no? que esa podría ser otra alternativa claro entonces pues ahí está ya un poquito más con el tema de las multas la siguiente pregunta es de Irene Huitrón que esa parece más bien asesoría ya la vamos a cobrar ¿verdad? ya que nos escriba directo exacto es correcto que el SAT en declaración anual persona física aplique UMAS en lugar de salarios mínimos en los conceptos exentos ejemplo Aguinaldo 30 UMAS prima vacacional 15 UMAS indemnizaciones 90 UMAS por cada año de servicio si se recalcula con salarios mínimos la parte exenta se incrementa y el ICR a pagar sería menor resulta una afectación económica al contribuyente ¿cómo podrá modificar las cantidades en el declara SAT o en el apartado que se presenta la diferencia para incrementar el monto exento si es que procede el salario mínimo general? las cantidades ya vienen precargadas por el SAT en UMAS y no se pueden modificar ¿qué hacer en este caso? gracias yo tengo ahí un criterio pero si quieren ustedes comentarlo antes bueno mira depende de varias cosas hay que tener dos a vistas la UMA es la unidad de medida de actualización así es y justamente es para la aplicación de multas para sanciones para unificarlas en territorio nacional y no en base a salarios que tenemos la A y la B así es esa es la primera la segunda es en el caso de la autoridad pues te tiene que sancionar ¿no? no es en base a salarios mínimos es en base a UMAS claro ese es mi punto de vista claro independientemente de cómo las modifiques bueno pues en el portal del SAT técnicamente ya vienen precargadas así es ya no las puedes modificar claro entonces ¿qué tendría que hacer? pues acercarse a la oficina del SAT y bueno pues externar su inconformidad o meterla en el buzón precisamente aclarando que las multas son en UMAS ok y la otra cuestión es en salarios sí digo que que hay ahí un criterio si no mal recuerdas si no mal recuerdas de la PRODECON o de alguno de los tribunales en donde justamente platican o comentan que cuando el interés básicamente o el cálculo se hace en salarios es de salarios o la naturaleza es de salarios se puede aplicar los salarios mínimos que no es lo mismo aplicar 96.22 en una exención a 174 172 172 pesos más menos el tema del salario mínimo ¿no? porque si se va casi al doble o un poquito más es que tienes que ver la naturaleza cuál es para cuál exactamente entonces desde mi punto de vista y ya lo hemos platicado aquí dentro de la capacitadora sería aplicar salarios mínimos en la naturaleza que se está pagando y yo lo haría de manera yo Juan Carlos digo para que no no digan oye sabes que se le ocurrió o no yo lo haría eliminando la parte del ingreso y haciéndolo de manera manual ¿no? y así viene un tema de alguna revisión pues evidentemente me apegaría al propio decreto o al propio criterio a la publicación exactamente ahí está ya la contestación aquí sí me gustaría comentárselos para que vean que no hay egoísmo este no porque la verdad es que ese tema tal cual es algo que se ve en el día a día de PRODECON entonces Irene nos puedes contactar pero sí por supuesto puedes ir a PRODECON o sea aquí a lo mejor nos estamos yendo más bien y donde lo veíamos sobre todo la afectación tema de devoluciones tema de devoluciones ¿por qué? porque justo te están limitando el límite perdónenme la reiteración ahí del monto exento sin embargo los conceptos a los que ella hace referencia por el tipo por la naturaleza del concepto están totalmente vinculados con salarios y ya bien comentadas Juan Carlos hay criterio no nada más por parte de PRODECON sino hay criterio ya por parte de tribunales donde justamente atienden a este tema y en forma favorable al contribuyente el punto es que si hay que seguir una estrategia de cómo presentas la declaración cómo solicitas la devolución porque lo vas a tener que sustentar a través de un escrito si no te deja modificarlo tú vas a tener que aportar el cálculo aportar un escrito al formato electrónico de devoluciones donde justifiques y vaya todo el señalamiento anticipémonos a esto porque porque comentábamos son criterios y son criterios jurisdiccionales es decir este asunto no vas a convencer a la autoridad te vas a tener que ir a litigarlo sin embargo la expectativa es buena o sea la posibilidad es muy buena entonces si nos quieren contactar nos contactan y si no Irene si en PRODECON te ayudan totalmente con esos temas así es pues ahí está ya la respuesta para Irene y ahí todavía un par de preguntas más la siguiente pregunta es de Josefina González Gándara y nos dice en una multa notificada en este mes de una declaración de 2021 por ISR e IVA que se requirió en 2021 y se presentó fuera de tiempo no hay importe a pagar porque hay saldo a favor notificado el requerimiento por parte del Estado ¿se puede reducir la multa? de entrada sí bueno parte de la reforma que se ha estado aplicando y generando a la presentación extemporánea de las declaraciones mensuales anuales es el hecho es de que la presente es extemporánea o sea ahí no importa si es por un peso por 10 pesos o en ceros es forma es forma entonces la realidad la multa es la sanción por la extemporaneidad claro ahora de que puede reducirla sí sí puede reducirla por dos vías adhiriéndose al decreto el 8 de septiembre enviando su solicitud por el acuerdo en el buzón tributario o la otra adhiriéndose al 74 o la nulidad o litigarlo y hay muy buena posibilidad de ganarlo mucha sí sí a la efectiva es solamente aplicar el juicio de nulidad claro es correcto sí es correcto perfecto ¿quieres comentar algo? no es que me llamó la atención porque al final decía notificado el requerimiento por parte del estado se puede reducir la multa entonces como que no me queda claro si ya les habían notificado la multa o no pero vi que al inicio lo señalaba entonces sí porque de repente se anticipan apenas llegó el requerimiento y es de no ya voy a solicitar la reducción de la multa no espérate que te llegue la multa entonces no puedes solicitar la reducción de algo que no tienes pero sí en este caso es totalmente de acuerdo con las respuestas que se dieron perfecto muy bien la siguiente pregunta es de Irene Huitrano o Nora Nora BC dice buenas tardes excelente información saludos a los panelistas tengo una duda nosotros tuvimos un acuerdo conclusivo que se firmó en el mes de agosto pero había una partida que no se llegó a acuerdo y por la que aún seguimos en espera de la notificación del crédito fiscal la duda es en cuánto tiempo tiene la autoridad revisora para notificar el crédito fiscal porque a la fecha no nos ha notificado nada gracias ok ahí básicamente hay que considerar y nos vamos a ir al efecto porque no te puedo decir le quedan un mes o dos meses o sea hay que considerar el efecto de la presentación de la solicitud del acuerdo conclusivo lo que hace es en ese momento te suspende el plazo de la auditoría ok entonces no señala aquí por ejemplo la solicitud con qué con qué actuación se presentó o sea imaginémonos no sé si decía que era visita domiciliaria o o revisión de gabinete bueno por ejemplo si fue una visita domiciliaria y la presentaste con la última acta parcial este pues todavía la autoridad tenía que emitir el acta final y de ahí todavía tenía sus seis meses para emitir su crédito entonces más bien es considerar el plazo que va a tener va a atender a en qué momento se suspendió con la presentación de la solicitud del acuerdo conclusivo entonces si tenía no sé ya estaba no pues es que ahorita con la reforma tiene que ser en los 20 días entonces tiene los los 20 días y a partir de ahí tiene seis meses para la la notificación de la resolución determinante entonces si tú lo presentaste en el día 13 este todavía tenías unos días para los 20 y de ahí todavía le quedaban seis meses entonces es básicamente como tener eso en consideración eso si hay una determinante de crédito ojo si sí se suscribió el acuerdo conclusivo total ahí este incluso en una de las cláusulas que señala Prodecon le da un plazo de 10 días para que notifique la conclusión de la auditoría que sería diferente perfecto pues ahorita si me lo permiten regresamos justamente con el procedimiento para que sepan los tiempos los días en qué momento es la recomendación pero yo creo que como bien dices no hay una receta de cocina sino tiene que ser dependiendo de las circunstancias en las que se encuentra el contribuyente ¿no? vamos a tener un par de preguntas más de nuestros amigos y la siguiente pregunta es de Irene Huitrón dice persona física pensionado por INSS no jubilado la FORE tuvo retuvo el 20% al momento del retiro SAR 91 y retiro 97 y consideró UMAS para la parte exenta cómo apoya la PRODECON en este caso para aplicar salarios mínimos y no UMAS y para recuperar los retenidos de impuestos o de la renta no voy a hondar como tanto si acude a PRODECON esos temas prácticamente los ven en el día a día a lo mejor nos estamos saliendo del tema de acuerdos conclusivos exactamente pero esta situación de la FORE siempre y cuando esté dentro del plazo de cinco años digamos para solicitar la devolución se puede trabajar mediante la presentación justamente de una declaración complementaria se tiene que sustentar con la documentación que te haya dado la FORE donde se acredite justamente la retención que se hizo se tiene que justificar en su caso el tratamiento fiscal que en este caso sería como el mismo que se da cuando hay una conclusión digamos de la de la relación laboral se aplica también el tema de salarios entonces si es una cantidad pues mucho más benéfica para el para el contribuyente lo que le tendrían en todo caso que grabar este de ser así pero eso totalmente se puede ver en PRODECON perfecto pues ahí está la contestación estimada Irene y pues obviamente acércate ahí con la PRODECON perdón para que te pueda apoyar justamente con el procedimiento y ya con los comentarios de nuestros especialistas que muy probablemente puedan salir a tu favor pues este tipo de situación ok la siguiente pregunta es de Pedro Benítez dice los 20 días que se tienen para meter el acuerdo conclusivo después del acta de observaciones son hábiles o naturales quieren que nos esperemos ahorita ya al procedimiento completo para que lo expliquen lo platiquen ok gracias la siguiente pregunta es de Cosa Olivares excelente tema buena tarde mi nombre es Luz estamos atendiendo una revisión por medio de un acuerdo conclusivo se han entregado varios alcances para dar claridad a las autoridades con la información que solicita sin embargo los puntos que solicita vuelven a ser los mismos que nos recomiendan para saber que nos está faltando porque en cada exhibición presentamos información novedosa y siempre la rechaza adelante maestra lo que sucede es que por más información que le entregues de repente a la autoridad siempre la ve con los mismos ojos claro curiosamente luego lo que les falta volvemos a lo mismo es tiempo entonces lo que tenemos que hacer es ofrecerlas no con las mismas redacciones porque de repente somos muy repetitivos y volvemos a ofrecer exactamente lo mismo lo mismo lo mismo y se vuelve una ¿cómo te diría? se vuelve como una continuidad a que no los valoran entonces lo que tienes que hacer es cambiar de redacción ofrecer distintas presentaciones hacer explicaciones punto por punto y prueba por prueba para que vayas desvirtuando o sea la observación A la prueba es A por esto por esto y por esto y pido exactamente que se valore por esto y por esto y así se va uno punto por punto porque si lo haces uno es muy tedioso en decir bueno ya te lo ofrecí te lo ofrecí en físico ahora te lo ofrezco en Excel ahora te lo ofrezco en las facturas en los FDIs entonces tiene que ser uno muy explícito o sea de cómo y muchas veces hablar con la misma gente y decirle bueno estoy ofreciendo lo que está a mi alcance esto es así porque su propia naturaleza es asado o sea ser muy explícito en las aplicaciones y en el ofrecimiento de las pruebas perfecto hay que identificar totalmente claro o sea haz una revisión de todos los informes que te ha rendido la autoridad de toda la documentación que has aportado y revísate los motivos por los que te está rechazando porque en muchas ocasiones la propia autoridad te dice te lo estoy rechazando porque no me lo estás vinculando con esto o porque al papel de trabajo le faltó esto entonces eso es la primer guía que te puede servir para ver qué es lo que está faltando ahora si me dices no sabes que yo ya aporté todo lo que me han dicho y más bien la autoridad no lo está entendiendo solicito una mesa de trabajo o sea solicita una mesa de trabajo justamente para que puedas tener la interlocución con la autoridad y explicarle la operación ahora no se señala ahí cuál es la la partida pero por ejemplo si estamos hablando de tema de materialidad y ya tenemos al proveedor en el listado definitivo de 69 ahí si va a estar bien difícil no es imposible si hubo casos pero hay que identificar el tipo de partida o sea si es esa si le tienes que meter como toda la carne al asado o sea aportar todo lo que tengas para para realmente generar convicción en la autoridad de la materialidad de la operación de que si se realizó que ahora siquiera platicamos del procedimiento asimilados y para cerrar el tema del 69 si te parece bien ¿sale? ok ¿algún otro comentario al respecto? bueno en el caso de la maestra que hay que aportar todas las pruebas en materialidad es importante considerar también el peritaje para demostrarle a la autoridad que te está generando un menoscabo o hay una afectación patrimonial por el hecho de que tu proveedor esté en lista negra y bueno tú tengas todos los elementos de que las operaciones son existentes y reales reales claro que aquí básicamente nada más sería como dirían los abogados admicular todas las pruebas en donde relaciones el texto con las pruebas y obviamente que vayan relacionadas básicamente exacto porque habrámos escuchado yo creo que muchos de la jurisprudencia que se emitió en materia de fecha cierta donde de alguna manera pues si te generaba como cierta preocupación al contrario decir ok y todos los contratos que ya tuve y que no protocolice o que no cuentan con tal con los requisitos de fecha cierta lo que les puedo compartir es que en la experiencia en acudos conclusivos por ejemplo uno recurrente préstamos o sea préstamos que te están observando porque están en tu cuenta entonces tú dices son préstamos y el contrato pues si está pero no está protocolizado ok la realidad es que no veíamos tampoco la perspectiva de la autoridad de forzosamente decir ah si no está protocolizado entonces no desvirtúa no siempre y cuando como comentabas ahorita Juan Carlos esté adminiculado con otras cuentas oye los estados de cuenta donde se ve el flujo las salidas de dinero las entradas de dinero el pago y los intereses con eso es suficiente así es efectivamente pues ahí está ya la contestación de las preguntas y es la última y seguimos con la charla que está bastante interesante pues muchísimas gracias nuevamente por esta plática que se me ha pasado muy rápido porque ya estamos nos falta nada más media hora ya de charla de tiempo ok Hugo Guillén dice buenas tardes maestros excelente charla si se tiene una revisión de gabinete y por omisión no se regularizaron en tiempo los pedimentos de importación temporal durante la auditoría fueron presentados los documentos con la manifestación de valor y la hoja de cálculo sin firma del representante legal la autoridad me está imponiendo una multa por no estar firmados esos documentos se puede recurrir a la PRODECON y presentar los documentos firmados y evitar la multa se puede regularizar la importación en forma definitiva antes de que la autoridad emita el oficio de observaciones si se puede y para el tema por ejemplo de lo de la multa pues más bien hay solicitar la reducción en el acuerdo conclusivo entonces si se puede mientras estemos en tiempo y se pueda solicitar el acuerdo conclusivo se pueden hacer las dos cosas perfecto bueno la multa volvemos a lo mismo lo puede hacer por PRODECON o lo puede hacer por 74 perfecto pues muy bien ahí están todas las preguntas mi estimado Inge muchas gracias y pues seguimos con el tema de les parece que vamos a tocar un poquito de asimilados y bueno el procedimiento primero no sé nos podrías apoyar este maestra con el tema del procedimiento completito desde el inicio hasta el final para que lo tengamos más que detectado identificado por favor perfecto se los voy a tratar de hacer como como breve y de no divagarme porque luego quiero platicar de todo que no se ve ok entonces ya señalamos el plazo de los 20 días para que no se nos vaya la pregunta que tenían son 20 días hábiles entonces para que lo consigan tenemos 20 días hábiles se presenta la solicitud si no se cumple con algún requisito PRODECON me va a requerir dependiendo del requisito si son requisitos no sustanciales entonces no señala autorizados no pasa nada PRODECON va a admitir y requerirme a la par ¿para qué? para ahorrar tiempos oye pero son requisitos sustanciales no estoy señalando la propuesta o sea ¿qué es lo que estoy proponiendo en el acuerdo conclusivo? me van a requerir para que yo en un plazo de 5 días regularice en todo caso ese escrito y entonces ya le puedan requerir a la autoridad entonces ya tenemos ahora sí mi solicitud completita cumple con todos los requisitos PRODECON admite el acuerdo conclusivo y le requiere a la autoridad dándole un plazo inicial siempre va a ser de 20 días también hábiles para la autoridad para que le dé contestación a cada una de esas observaciones con las que no está de acuerdo el contribuyente la autoridad rinde el informe y tenemos tres escenarios ¿no? el mejor acepta en su totalidad lo que señaló el contribuyente entonces de ahí vámonos nos vamos ya prácticamente a que se mande ya a elaboración del acuerdo conclusivo me voy a detener ahí para que ya al final como que detalle cómo es ese proceso de elaboración segundo escenario la autoridad no me acepta nada que les digo es como el más recurrente en la primera respuesta no se espanten si esa es la respuesta es lo más normal la verdad siempre viene como en ese sentido pero de ahí va madurando el procedimiento entonces no me acepta ¿qué pasa? entonces Prodecon se voltea con el contribuyente le tiene que dar a conocer justamente esa respuesta y le va a dar el plazo en todo caso de cinco días para efecto de que el contribuyente manifieste si se quiere regularizar si no se quiere regularizar o en su caso pues haga como una nueva propuesta una nueva elaboración tercer escenario parcial o digamos viene una propuesta por parte de la autoridad ¿qué ejemplo? porque me dicen ¿qué ejemplo? el más recurrente pues no te lo acepto pero te propongo que te regularices ¿no? esa es la propuesta entonces con esa propuesta también Prodecon se va a voltear con el contribuyente para efecto de que manifieste si está o no de acuerdo pero no perdamos de vista todo este procedimiento es flexible eso que implica que se pueden hacer contrapropuestas se pueden hacer modificaciones o sea no es como yo ya hice una propuesta y entonces si no me la aceptaron ya no puedo hacer nada no si puede haber modificaciones dentro del procedimiento entonces tenemos estos tres escenarios dependiendo del primer escenario pues ya prácticamente nos vamos a elaboración de acuerdo conclusivo en los otros dos todavía el contribuyente va a tener oportunidad de aportar elementos pruebas documentos información incluso otro tipo de diligencias ahorita les comento por ejemplo en qué casos entonces ya de ahí a lo mejor se pierde un tanto la regulación específica en particular no perdamos de vista código fiscal son seis artículos los que regulan este el acuerdo conclusivo a lo mejor la regulación más detallada la vamos a encontrar en los lineamientos justamente de Prodecon sin embargo como es un traje a la medida tampoco hay fórmula incluso particular para agotar el procedimiento estos son los rasgos generales qué puede pasar que yo requiera aportar más elementos y entonces ahí viene como justamente esa aportación por parte del contribuyente hay una valoración por parte de la autoridad hay Prodecon de alguna manera va delimitando los plazos que va dando a una y otra de las partes para efecto de que hagan estas actuaciones sin embargo si yo detecto por ejemplo el caso que comentaba en hace un momento pues yo ya veo que estoy como entrampado en ese de aportar documentación y valoración y no veo avance puedo solicitar una mesa de trabajo ojo la mesa de trabajo no se da porque se solicite o sea no es como ya solicité la mesa de trabajo y Prodecon está obligado a autorizarla no y más ahorita que estamos sobre el tiempo sobre tema de plazos hay que justificar por qué estoy solicitando esa mesa de trabajo ahí por ejemplo un caso donde podemos como delimitar claramente la oportunidad para solicitar la mesa de trabajo el tema de préstamos que decíamos hace un momento oye me están observando préstamos y entonces yo no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo con esos depósitos que me están determinando como ingresos presuntos porque el origen son préstamos entonces yo le digo a la autoridad ¿sabes qué? son préstamos y entonces los préstamos como no incrementan patrimonio no me los puedes considerar como un ingreso ok ¿qué pruebas aportas? ninguna pero solicito la mesa de trabajo ¿qué va a pasar? Prodecon me va a decir que no Prodecon me va a decir que no ¿por qué? porque forzosamente para acreditar que es un préstamo sí o sí se requiere una prueba documental entonces no es el momento porque ¿qué pasaría si Prodecon autoriza una mesa de trabajo? ¿qué nos va a decir la autoridad? ok apórtame los documentos entonces solamente perdimos tiempo en celebrar una mesa de trabajo que no va a ser fructífera no es idónea ok en qué caso sí por ejemplo materialidad ya te aporté todos los elementos toda la documentación y no le estás considerando porque no estás entendiendo la operación porque no sabes realmente cómo se dio el que conoce la operación al 100 pues es el contribuyente ahí es el momento ya que aportamos todos los elementos de solicitar una mesa de trabajo ok pero hay otro tipo de digamos variantes de lo que es la mesa de trabajo una reunión técnica en la mesa de trabajo se pueden hacer propuestas se pueden aportar documentos se pueden llegar a consensos en la reunión técnica no la reunión técnica es exclusiva para aclarar por ejemplo yo ya le aporté un papel de trabajo a la autoridad y la autoridad pues no lo está desglosando no le está entendiendo no sabe qué conceptos ok una reunión técnica donde de alguna manera también se van a reunir contribuyente autoridad puedo no estar pro de con en esas reuniones técnicas a diferencia de la mesa de trabajo que sí o sí está pro de con pero en la mesa en la reunión técnica a diferencia de la mesa de trabajo no hay propuestas o sea únicamente se va a aclarar lo que se tenga que aclarar por eso el nombre ¿no? de reunión técnica ok pero hay otro tipo de diligencias que también se pueden solicitar por ejemplo en materia de comercio exterior donde me iniciaron un procedimiento administrativo en materia de aduanera y en el inventario que levantó la autoridad tiene que detallar la mercancía que está embargando y entonces supongamos que dentro del número de serie de una de las mercancías el contribuyente dice oye yo sí tengo documentación con la cual acreditar la legal estancia de esa mercancía pero no coincide el número de serie pues es que está mal el inventario ¿qué hacemos? se puede solicitar una diligencia una observación digamos a que se vaya a verificar físicamente la mercancía y se vea cuál es el número de serie correcto y esa va a ser totalmente la diferencia de si la documentación que estoy aportando sirve o no para acreditar la legal estancia de esa mercancía entonces son como actuaciones adicionales que se pueden realizar dependiendo de la problemática en el acuerdo conclusivo ahora una vez que ya agote todas estas actuaciones y llegamos a que si hay o que no hay un consenso si si hay un consenso como en el primer escenario que hablábamos de la aceptación desde el inicio entonces ya nos vamos al proceso de elaboración del acuerdo conclusivo si no hay un consenso y ya se agotaron todas las instancias y no hubo ni siquiera acuerdos parciales ¿qué es lo que va a pasar? PRODECOM va a emitir un acuerdo de cierre ¿cuál es el efecto del acuerdo de cierre? pues prácticamente como que nada hubiera pasado digamos se van a levantar los plazos las propuestas incluso que se hicieron que eso es bien importante porque de repente pasa que el contribuyente dice ok y si yo en el acuerdo conclusivo dije que me iba a regular ahora que me determinen el crédito ya o sea ya me amole voy a tener que pagar por supuesto que no o sea las propuestas en que se hicieron en el acuerdo conclusivo se tienen como que no se hubieran hecho o sea prácticamente el efecto es como que retrotraemos todo a que no se hubiera presentado el acuerdo conclusivo ¿podríamos llamar? exactamente en los tiempos pero también como se suspendieron como se deja el tiempo en ese acuerdo conclusivo pero como los tiempos de la auditoría se suspendieron pues es como si no hubiera pasado ¿no? entonces se reactivan esos plazos y la autoridad continúa en todo caso con su trámite sin embargo aquí lo que les comentaba al inicio aún en ese caso hay beneficio ¿por qué? porque ya supe que es lo que está valorando la autoridad ahora en el supuesto de que si hay un consenso se manda a elaborar el acuerdo conclusivo hubo también una modificación a los lineamientos antes se previa si no me recuerdo siete días ahorita se prevé un mes van a decir oye ¿por qué si estamos sobre los doce meses ahora están ampliando al mes? la realidad es que los siete días o sea ya en la práctica no se estaban realizando ¿por qué? por la carga que hay en la elaboración del proyecto pues aquí más bien fue limitar a un plazo que sí fuera real porque además en ese plazo se le tiene que dar vista a las partes que tienen tres días incluso para señalar sus observaciones sobre el proyecto y ya señalar ahora sí la fecha y hora en que se va a suscribir el acuerdo conclusivo considerando que las partidas por las cuales hubo un consenso prácticamente no se pueden modificar hay una salvedad por ahí pero ese es el efecto darle certeza a ambas partes al contribuyente y a la autoridad de que ya nos pusimos de acuerdo y después no va a ser como que ah no me equivoqué las cantidades no estaban bien lo voy a modificar eso ya no va a ser posible eso fue como en términos muy generales ok perfecto no sé siquiera comentar algo maestra al respecto para complementar lo que ya nos comentó la maestra lo que sucede es que por ejemplo en las diferentes etapas donde tenemos por parte del contribuyente la aportación de pruebas pues muchas veces los tiempos son muy cortos son cinco días son tres días entonces no no son suficientes entonces normalmente recurrimos con un escritito abierto pues pidiendo la oportunidad de que me den esos cinco días para poderlas ofrecer sin embargo también la autoridad lo hace porque es mucha la carga del ofrecimiento de pruebas que tampoco les da tiempo entonces es recíproco entonces la 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 lo que hace es me notifica la autoridad pide prórroga y PRODECON y PRODECON me notifica de que están pidiendo prórrogas porque yo ya estoy contando mis mis días para mis cierres y se me empieza a desfasar tú le dices al cliente bueno tarda X tiempo y de repente el cliente empieza el contribuyente con la idea de oye ya se nos pasan los plazos qué sucede empieza con la incertidumbre y el nerviosismo entonces también es comprensible de que pues haya una reciprocidad en las partes para los ofrecimientos y valoraciones de pruebas sin embargo nosotros como contribuyentes o como defensores pues tenemos que aportar todas las pruebas y si siguen saliendo pruebas y siguen saliendo en conformidad nosotros ahí nos aporta perfecto y aquellos lo tienen que seguir valorando muy bien o sea la regla general si es muy padre como dice la maestra a grandes rasgos este es el el proceso el proceso las etapas sin embargo ya cuando estás en el campo de acción se mueve todo por las circunstancias en que se están presentando o sea que están valorando la autoridad desde el primer momento te dice ok contesto tu acuerdo conclusivo cada una de las partes y de una vez te ofrezco que no hay consenso ahí te va el cuadrito con la liquidación desde el primer día de tu crédito llegamos a tanto entonces dices bueno cuál es el chiste de haberme adherido a un acuerdo conclusivo si seguimos igual conforme va pasando los tiempos se van este suavizando las cosas se van entendiendo hay un consenso y es el éxito por lo cual llegamos normalmente a un buen éxito vamos a llamarle ¿por qué? porque vamos entendiendo el porqué de las cosas y llevamos la gran ventaja de que vamos valorando y vamos midiendo a veces a la autoridad hasta dónde es el efecto hasta dónde va a rebotar muchas veces la necedad porque muchas veces son necedades hay que ser clarísimos ya no es si está bien o está mal de repente es acontentillo a mí me parece que esto es incorrecto por A por B y por C pero muchas veces ellos desconocen el actuar el procedimiento el movimiento interno de las empresas entonces eso nos va a flexibilizar porque pues ya en estas mesas de trabajo es normalmente donde uno ya les ofrece las cartas sobre la mesa y ellos empiezan a entender el porqué de las cosas entonces la mesa de trabajo es crucial y es yo creo que es la parte más importante de un acuerdo conclusivo y un punto la verdad que se me estaba pasando y creo que también es importante que lo consideren para la efectividad del acuerdo conclusivo a raíz de que ahora todo gira en torno también a la celeridad y eficientar el procedimiento hubo modificaciones también a los lineamientos de Prodicón uno de los puntos que se señala y ese es bien importante va en el sentido de decir oye tú desde que presentes la solicitud tienes que incorporar todos los puntos sobre los cuales vas a hacer la propuesta de acuerdo conclusivo en caso de que no venga la totalidad que es el ejemplo que comentamos son 20 partidas pero yo nada más estoy solicitándolo por 10 Prodicón me va a requerir para que yo señale si voy a incorporar las otras 10 partidas si no contesto si no las incorporo entonces en ese acuerdo conclusivo ya no las voy a poder incorporar con posterioridad salvo que sea para regularizar entonces eso sí es bien importante ¿por qué? porque si después me doy cuenta oye me faltaron no las incorporé todas ya Prodicón no les va a dar trámite salvo que quiera regularizar que aquí me gustaría justamente la pregunta que hace rato quedó pendiente ¿en qué momento entonces aplicamos un doble acuerdo conclusivo? ¿en qué casos? ahí la verdad es que también a partir de la modificación yo creo que nos cambia un tanto el escenario si los hay por supuesto que los hay hasta donde me tocó en 2021 se estuvieron tramitando siempre y cuando se justificaba algo novedoso ¿no? o sea oye por esta partida pues inicialmente no la había yo solicitado pero pues ahora sí la quiero incorporar ah ok es novedosa pero ahorita les acabo de comentar una modificación alineamientos entonces ahí ya puede haber un choque o inicialmente la propuesta era desvirtuar pero ahora me quiero regularizar pues por supuesto que Prodicón lo que busca es privilegiar también el derecho que tiene el contribuyente a la autocorrección que le dé trámite y que se beneficie de la reducción de las multas si solamente voy a repetir algo y no se están aportando elementos novedosos no hay una propuesta nueva Prodicón me va a decir que no que no hay trámite ahora para mí a partir de la reforma hay que considerar otro punto los 20 días si yo presenté mi primer acuerdo conclusivo en el día 10 se levanta la suspensión entonces quiere decir que me quedan 10 días ¿qué tendría yo que considerar? presentar el segundo acuerdo conclusivo en esos 10 días entonces son los aspectos que para mí se tendrían que verificar para efecto de que sí sea procedente realmente ese segundo acuerdo conclusivo ok perfecto ahí en el segundo acuerdo conclusivo digo primero tenemos que estar en plazo y muchas veces el contribuyente le juega los tiempos porque se le van casualmente el contador dice ay no pues ya acabó tengo 20 días para contestar pero pues hay que empezar a contestar desde el primer día llámese acuerdo conclusivo llámese oficio de observaciones llámese última parcial o sea que es cuando más carne al asador le tienes que echar ¿por qué? porque los tiempos son muy cortos y todos los puntos que te observaron a veces son demasiados y son de invertirle mucho tiempo ¿no? entonces a lo que vas es a lo siguiente o sea si tú lo tomas desde el primer día estás en condiciones de ofrecerlo el día 10 el día 11 el día 12 el día 13 dejando siempre a salvo días entonces pero muchas veces el contribuyente lo mete el penúltimo día o el último o el último día entonces dices híjole caray hoy se me terminan los plazos hoy me resuelven el acuerdo conclusivo y mañana tendría yo ya que estar ofreciendo las nuevas pruebas ¿no? entonces muchas veces también se hace por estrategia agarro y meto un segundo acuerdo conclusivo la autoridad o la PRODECON tiene seis días para resolver cinco días perdón para resolver entonces por lo menos yo ya gané cinco días ¿que me lo van a desechar? pues si me lo desechan hoy pero mañana ya las estaré presentando ok entonces depende del escenario volvemos a lo mismo es la circunstancia el motivo la razón y las características de los elementos que tienes que controvertir perfecto pues yo creo que ya con estos comentarios que nos hicieron tanto la maestra Leia como la doctora Mercedes yo creo que ya ahí queda un escenario muchísimo más amplio del procedimiento de los tiempos y cuando podré aplicar un segundo acuerdo conclusivo como tal me gustaría tocar antes de cerrar la charla dos puntos importantes particularmente en el tema del 69B ¿qué puntos podremos resaltar cuando estemos en una contingencia como tal de 69B maestra? digo la realidad o sea la realidad es que si el bueno uno el tema de procedencia porque tenemos dos sujetos dentro del procedimiento de 69B el que emite el comprobante y el que le dio el efecto fiscal si el contribuyente es el que emite el comprobante de entrada no es procedente del acuerdo conclusivo o sea ya no lo va a poder solicitar si es el que le dio el efecto fiscal que en su mayoría es justamente a donde van dirigidas las auditorias porque es donde van a ver en todo caso el tema recaudatorio si lo puede solicitar aquí la realidad es que es uno de los puntos más complicados para resolver un acuerdo conclusivo donde la autoridad principalmente el servicio de administración tributaria es si ya tu proveedor está en el listado definitivo ya hay un procedimiento y no acudiste tú también contribuyente dentro del plazo exactamente a desvirtuar pues en el procedimiento como tal de acuerdo conclusivo difícilmente esa es la realidad va a haber un consenso sin embargo entonces ahí diríamos y para qué me sirve el acuerdo conclusivo estratégico si me faltó aportar documentación y yo ya estoy visualizando irme a litigio solicito el acuerdo conclusivo ¿por qué además? porque voy a ver realmente qué valoración va a venir sustentada en la determinante de crédito qué tan endeble va a venir o no esa determinante de crédito y si no más bien yo valorar oye pues si realmente no tengo documentación no tengo información no soporte esa operación pues mejor me regularizo entonces esa es la realidad en cuanto al procedimiento ha habido casos son los menos esa es la realidad en los que sí se han desvirtuado pero son casos que quedan como totalmente clara realmente la rastreabilidad y la materialidad de la operación o sea no queda la menor duda de que la operación se realizó exactamente y se soporta ya sabemos ya no es suficiente CFDI y ya no es suficiente acreditar forma de pago o sea se sustenta realmente todo hasta desde cómo elegía el proveedor cuáles fueron las otras cotizaciones que yo tuve todos los entregables incluso hasta correos electrónicos las comunicaciones que hubo o sea si se trata de enajenación de bienes cómo me entregaron a qué compañía contrate para que me fue a entregar quién recibió o sea que esté como todo totalmente documentado y si es posible o sea si es posible y si no no obstante eso les digo por tema estratégico yo aún en ese escenario sí recomiendo la presentación del acuerdo conclusivo que aquí me pareció muy interesante lo que también platicaba la doctora Mercedes el tema de las periciales la importancia que puede tener que ya hablábamos en una charla sobre las periciales que podría aportar se podrían aportar como tal en este punto particularmente doctora sí porque técnicamente te estás generando un menoscabo o sea la empresa ya hizo una erogación hay una parte donde hay es parte del costo o parte del gasto ok entonces en el momento en que tú te tendrían que desechar esa operación o esas operaciones pues vas a tener un daño y un perjuicio porque en primer momento vas a pagar el ISR más la actualización más los recargos en el otro escenario vas a tener que modificar a lo mejor la PTU de los trabajadores a lo mejor tienes que presentar complementarias con diferente coeficiente y no nada más va a ser el momento o el menoscabo que me causa el día de hoy una operación del 2018 sino el tracto que va a generar 2019-20-21-22 en presentar complementarias en corregir contabilidad electrónica claro y entonces eso me va a generar pues un costo adicional así es el hecho de corregir y aparte pues intencionalmente estoy afectando la economía de mi empresa o sea tengo una repercusión económica por un descuido o por una mala valoración de mis pruebas claro perfecto la verdad es que si queda ahí bastante claro en esta parte si adelante si quisiera hacer una acotación porque a lo mejor si decimos pericial y lo tratamos de asimilar a lo que es una prueba pericial en un juicio nos vamos a perder de la perspectiva de realmente que alcance tiene esta prueba en un acuerdo conclusivo no vamos a tener una pericial como en un juicio contencioso donde a cada una de las partes ofrece a su perito y si no están de acuerdo hay un perito tercio en discordia eso no no lo hay en el acuerdo conclusivo o sea si nos referimos a una pericial va a ir como una documental o sea que ya un contador o alguien que analizó mercado una cuestión así va a dar un informe propiamente a la autoridad para que haga esa valoración pero no se desahoga como una prueba pericial nada más hacer esa acotación es una prueba en realidad es una prueba perfecto una prueba más muy bien y me gustaría tocar el tema de todo el tema de la situación de las revisiones que se vinieron al tema de los asimilados asimilados que fue un tema súper importante y que todavía sigue ahí teniendo eco con algunas personas que le están llegando las revisiones que se deriva justamente de alguna facultad de comprobación en donde les llegan y sabes que a ver no se pagó posiblemente el impuesto o no se está enterando el impuesto porque lo puede estar compensando con algún algún otro este impuesto a favor que pudieras tener en este sentido que me que me pudiera decir este doctora bueno pues si nos damos cuenta estas reclamaciones que tenemos por parte de la autoridad que todavía el día de hoy se está notificando y que fue materia de hace dos tres años donde la autoridad directamente se fue a a a a la persona física vamos a llamarle al trabajador por asimilados que es donde se dio esta figura y con la reforma posterior esa hora está limitada a 60 millones no o sea no puedes ganar más de 60 millones no entonces en este desde este punto de vista desde esta desde este punto de vista muy particular es te vengo a requerir Juan Carlos porque percibiste 7 millones y tu impuesto era un millón y casualmente el patrón que te hizo la retención no la enteró entonces pues ahora tú eres el obligado solidario a pagarme a pagarme el daño y el perjuicio que me causó el retenedor al no enterarlo así es ahí tenemos que ver dos posturas primera soy de sueldos y salarios o sea soy cautivo esa es la primera parte la segunda parte es si tu patrón no lo pagó tú no técnicamente no serías responsable solidario de enterarlo y la otra parte es que la autoridad en un momento dado te hace una facultad de comprobación te extiende una facultad y se lleva la revisión vamos a llamarle y en el momento en que te detecta que efectivamente no enteraron las retenciones que te realizaron en ese momento te dice a ver Juan Carlos tienes un crédito por el millón 50 más actualización más multas más recargos y ya son dos millones 100 y entonces tú de manera este así muy muy cordial dices ok me autocorrijo porque eso pasó y llega Juan Carlos se autocorrige con dos millones 100 y el problema es cómo me voy a autocorregir si soy un asimilado y sus obligaciones como presenta la retención ajá como la presento y sabes qué pasaba y fueron muchos asuntos que se ganaron porque se decía ok yo ya le enteré ahí están los dos millones 100 los pago aquí están muchas gracias sucede que te metían una complementaria o sea presentaban una complementaria en calidad de otros ingresos y llegaba la segunda vuelta ahora me debes el IVA Juan Carlos entonces te tenías que ir a los juicios de nulidad porque primero no eres responsable de solidar en calidad tercero o sea tú no eres el responsable de enterar la retención claro o sea primera y segunda o sea no tendrían que ser otros ingresos o sea porque tu figura no la tenías contemplada o sea no dejabas de ser un sueldo un asimilado a salarios y dices bueno ok yo lo entero bajo qué actividad o sea porque soy otro ingreso y la otra es porque te tengo que pagar de otros ingresos que no percibo o sea yo no recibí un segundo ingreso o sea era una sola actividad era un solo ingreso y tenía un responsable tercero solidario ok digo la verdad es que esos son de los problemas que realmente uno se encuentra y que obviamente genera pues controversia de cómo se va a hacer el pago y que fue muy recurrente la verdad es que aquí hay que ser realistas o sea esa estrategia de los asimilados también fue una práctica que se vendió de forma indebida o sea y la autoridad lo detectó y tan lo detectó que pues no nada más vino el tema de auditorías vino el tema de reformas porque también ellos se pagaban seguramente muchísimas cantidades que se dice claro entonces qué es lo que pasaba por ejemplo de repente nos llegaban asuntos donde el socio mayoritario la esposa los hijos la mamá eran justamente los que habían recibido los asimilados a salarios por cantidades elevadísimas y ya dejémonos del tema de la retención donde había también la estrategia de realmente la retención no caía en el fisco o sea se aplicaba alguna otra figura pero la retención no caía en el fisco entonces tenemos ese tema de asimilados que realmente que eran dividendos esa era la realidad eran dividendos entonces cómo lo observa la autoridad lo observa a partir del depósito en la cuenta dice oye esta cantidad que te está depositando este patrón yo lo que observo es que no hay materialidad entonces eran dos aspectos no está pagada la retención pero además no hay materialidad porque yo no veo cómo fue que proporcionaste ese servicio personal a esta empresa acréditamelo y no lo había o sea no lo había o de repente no pues dio capacitaciones en materia laboral y resulta que era químico biólogo ¿cómo? o sea ¿cómo? entonces ahí es donde viene la complicación y la observación efectivamente va en ese sentido ok entonces como yo te estoy observando el depósito pues yo hago una determinación presuntiva en términos del 59 y considero que se va a otros ingresos y entonces déjate la retención no me pagues la retención págame págame ICR sobre el total de lo que está depositado no me voy a meter con la retención lo que está depositado págame el ICR pero además págame el IVA y no te puedes acreditar la retención eso sí lo que hago es desconocértela pero sobre lo que tienes depositado en tu cuenta me tienes que pagar impuesto sobre la renta y me tienes que pagar IVA pero ahí había otra cuestión porque ok te aplicaba la presuntiva pero la presuntiva tiene una forma de la presunción o sea si estás en papelería si estás en X en Y en Z pues tienes una utilidad aproximada vamos a llamarle gasolina 6% pero aquí en otros ingresos te tendrías que ir al 25% o al 30 o al 20 no lo sé pero no te liquidaban de esa forma o sea te aplicaban la tasa directa del 35% sobre 7 millones ok y dices bueno ok pues es un millón 50 aquí está más actualización más multas más cargos y luego la segunda vuelta es ahora págame el IVA dices bueno si porque estás aceptando de alguna forma de que creo que ahí o sea sobre todo es importante si yo me voy a regularizar con esa observación que sea con el acuerdo conclusivo porque porque desde el acuerdo conclusivo si yo veía que venían las dos observaciones o sea tanto de impuesto sobre la renta como de IVA entonces de alguna manera si te regularizaste ahí la autoridad te va a palomear los dos y ya no va a haber el tema de ahora me faltó esto y ahí el acuerdo conclusivo en qué sentido viene en todo caso si les beneficiaba era para la reducción de las multas exactamente pero no para pero hubo casos la verdad es que si hubo casos y creo yo que era todavía más fácil en asimilados que en el tema de materialidad donde se advertía que efectivamente si se había proporcionado el servicio entonces se acreditaba de alguna manera oye si está proporcionado el servicio mira te lo acredito con mi cédula con este material que yo proporcioné hubo fotografías hubo registro de asistentes y fueron capacitaciones o sea se acreditaba que se había proporcionado el servicio y entonces lo palomeaba el SAT perfecto pero era un poquito complicado porque querían tu cargo tu gafete este tus estados de cuenta tus préstamos este las cuentas de tu esposa o sea mucho más allá de lo que era el problema directamente con uno y que realmente tengas el perfil para poder percibir un ingreso por asimilado claro que ese se huele cuando realmente no digo porque nos encontrábamos a veces que a cualquier persona le pagaban un asimilado cuando no encuadraba justamente y un dineral que les pagaban y los montos exacto un dineral exactamente así es pues bueno la verdad es que ya por despedir el programa me gustaría nada más leer una última nota que me pareció interesante y que me den sus comentarios y el cierre final de sus recomendaciones a nuestros amigos fíjate dice acuerdos conclusivos coadyuvan al fisco con 12 mil 89 millones de pesos cifra récord y mi pregunta nada más vendría referente a esto realmente la PRODECON está haciendo perdón la expresión palero prácticamente del SAT para poder este justamente recaudar y hacer como que a ver sabes que por acá aprieto aprieto la tuerca y de este lado pues como que te doy chance de que a que te condonemos multas y cosas de ese tipo digo principalmente por las notas porque fueron dos o tres notas las que encontré al respecto y me surgió ese pues ese comentario que quisiera platicar y a ver qué dicen al respecto claro yo primero en cuanto al tema de recaudación les comentaba que yo en particular ya estoy fuera ya lo puedo decir de repente como que me generaba cierta inquietud el por qué boletinamos cuánto se recauda si PRODECON no es recaudador PRODECON es defensor entonces no obstante si es bien importante considerar por qué es importante esa cifra por qué esta cifra va aparejada de un beneficio al contribuyente esta cifra PRODECON no te la está cobrando o sea en alguna ocasión la verdad es que si voy a decir que uno es humano y se enoja yo escuché que alguien decía no es que PRODECON a través del acuerdo conclusivo te entrega en bandeja de plata a la autoridad para que le pases no es cierto o sea tú en cualquier momento puedes decir me desisto es más del acuerdo conclusivo ya no voy a seguir con él no voy a pagar no voy a regresar nada y lo puedes hacer no pasa nada PRODECON no te va a obligar pero es al final del día una herramienta que si bien ayuda que el SAT recaude o que las autoridades fiscales recauden pero el beneficio que está haciendo es que tu contribuyente eso que pagaste lo pagaste de forma voluntaria lo pagaste porque quisiste y porque se te hizo justo incluso además entonces eso es lo que yo veo o sea que no no nos vayamos con el tema oye PRODECON está cobrando no o sea PRODECON ayudó al final del día a un contribuyente a regularizarse obviamente la nota es el monto el monto el monto porque al final del día también hay que considerar PRODECON para lo enorme que es el SAT pues PRODECON es una institución pequeña o sea y está ayudando a la autoridad y está ayudando al contribuyente con esos montos perfecto tus comentarios finales ya para que cerramos mi estimada maestra pues la recomendación si estamos en una auditoría ya vimos todos los beneficios por favor soliciten el apoyo de un asesor o sea no lo dejen de lado porque las consecuencias en materia fiscal como en la salud son siempre si no prevenimos nos vamos a ir a sala de urgencias y ya estamos en sala de urgencias vayan con un especialista vayan con un asesor que realmente les pueda apoyar que conozca de estos temas y que conozcamos de todas estas alternativas que tenemos ahorita hablamos de una cosas conclusivos pero tenemos otros mecanismos otras alternativas que están prácticamente para el acceso del contribuyente hagamos uso de ellos así como tenemos obligaciones tenemos derechos y la verdad es que para mí si tenemos un derecho estamos obligados también a hacerlo valer claro pues muchísimas gracias por aceptar la invitación esta es tu casa y esperemos que sea el primero de muchas pláticas que nos puedas acompañar y pues agradecido con tu presencia al contrario muchas gracias gracias maestra maestra sus comentarios finales y si quieres dar algún comentario de la nota que platiqué si bueno PRODECON técnicamente bueno da el apoyo al contribuyente es el árbitro de fútbol siempre lo he dicho si coadyuva a que esa controversia se resuelva no entonces no es tanto que apoye a recaudar sino sencillamente es apoyo en ciertos asuntos y lo que pagó ese contribuyente pues es parte de esa suma entonces a lo mejor yo traía un millón de pesos por pagar pero dentro de PRODECON a lo mejor pagué 200 entonces hubo un beneficio al contribuyente y hubo un aumento en el patrimonio del SAT por así decirlo en la recaudación y por el otro lado bueno pues el acuerdo conclusivo es tan bueno o sea es bueno ¿por qué? porque medimos a la autoridad hasta dónde va y que aunque le mentes cuenta porque si acaso no llego a llegar a una resolución en un acuerdo conclusivo pues tengo muy claro hacia dónde va la autoridad y tengo las herramientas y los medios de defensa para poder ganar esa controversia en un juicio perfecto pues doctora muchísimas gracias sabe que esta es su casa muchas gracias la verdad es que bastante valiosas sus aportaciones igual que las de la maestra Lérida y pues amigos no me queda más que despedirme con el siguiente comentario los acuerdos conclusivos y ya lo adelantaba nuestras panelistas creo que tenemos más cosas que ganar que perder aprovechenlos hay que explorar el campo cuando no lo sabemos y pues los invito a la siguiente charla fiscal que va a ser el próximo jueves no se la pueden perder muchísimas gracias a todos y que pasen buena noche Cadefi agradece su preferencia hasta pronto